¿Qué tal? Muy buenas tardes. 5 y 36 minutos. Queremos que presten atención a estas imágenes. Altercados de este tipo se están convirtiendo cada vez más habituales en Canarias. De hecho, así lo dicen los datos, la criminalidad crece en las islas un 6% con una media de 237 delitos cada día. ¿Qué está ocurriendo? Lo vamos a analizar esta tarde en Conecta Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y situación desesperante en la que está viviendo una familia de Tenerife por la desaparición de Pablo, un varón de 34 años visto por última vez hace ya un mes. Luz Martín, ¿cuál es la situación? Desde el pasado 1 de marzo la familia de Pablo no sabe nada de él. Ya ha pasado un mes desde que se le vio por última vez en este municipio, en La Matanza, en el norte de Tenerife. Se trata de un joven de 34 años y un metro 65 de alto que además cuenta con un 66% de discapacidad. Se trata de una persona vulnerable. Tal es la desesperación de toda su familia que esteja el mensaje que ha lanzado su hermana en redes sociales. Vean. Hoy estoy preguntando por la desaparición de mi hermano. No, resulta que es que es vacaciones, el que está encargado de esto está de vacaciones y no hay nadie que sepa decirme nada, porque es que no hay nadie, es que no hay medios, no hay nadie, nadie se encarga del caso, nadie, nadie, o sea, no lo buscan. Todo lo que se ha encontrado es porque lo he buscado yo. Precisamente esta tarde vamos a estar con la hermana de Pablo para que nos cuente cómo están pasando este primer mes sin su presencia. Seguiremos muy pendientes de este caso y la actualidad también nos va a llevar hasta la isla del Hierro, La Palma y La Gomera, porque a partir de hoy tienen 20 céntimos de descuento por litro de combustible. Bueno, una situación que a los herreños les sigue pareciendo cara, ¿no? El combustible siguen diciendo que está a precio de oro. Estamos en Valverde. Mari Martín. Desde hoy el precio del combustible será 20 céntimos más barato en las Islas Verdes, en La Gomera, La Palma y también aquí donde nos encontramos, en la isla del Hierro. Y es que el precio del combustible en estas islas era notoriamente superior a la media regional. En unos minutos les damos toda la información aquí en Conecta Canarias. Gracias Mari, todo ello cuando se cumplen 22 años de estas imágenes. Este 31 de marzo se cumplieron 22 años de la riada de Santa Cruz de Tenerife, una catástrofe que se saldó con ocho fallecidos e infinidad de casas afectadas a causa de unas lluvias torrenciales que todavía hoy son recordadas en la capital chicharrera y en toda Canarias. Algunas de las personas piensan que todavía no ha pasado el tiempo por lo afectadas que resultaron tras esa riada del 31 de marzo de 2002. Nosotros estaremos hoy pendientes de este caso, pero eso será en unos minutos. Hasta ahora. Muy buenas tardes. Precisamente esta tarde vamos a hablar, lo ven aquí en la pantalla, sobre la delincuencia porque aumenta la criminalidad en Canarias y lo ha hecho un 6%. Vamos a valorar esos datos en nuestro programa. Son datos analizados en este caso por el Ministerio del Interior. Reiteramos que vamos a hablar largo y tendido hoy en Conecta Canarias sobre este tema. Vamos a dar paso a unas imágenes sobre este tema del que les hemos comentado. Bueno, pues precisamente vamos a analizar estos datos. La criminalidad aumenta un 6% entre enero y diciembre de 2023. Destacan sobre todo la sustracción de vehículos y los hurtos con violencia. También las agresiones sexuales. Les vamos a hablar de ello largo y tendido, como decimos, en Conecta Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos. También vamos a estar muy pendientes de la desaparición de un hombre en la isla de Tenerife de 34 años. Pablo Año fue visto por última vez el pasado 1 de marzo. De esta manera lo está viviendo su hermana. Hoy estoy preguntando por la desaparición de mi hermano. Resulta que es que es vacaciones. El que está encargado de esto está de vacaciones. Y no hay nadie que sepa decirme nada porque es que no hay nadie. Es que no hay medios, no hay nadie, nadie se encarga del caso, nadie, nadie. O sea, no lo buscan. Todo lo que se ha encontrado es porque lo he buscado yo. Precisamente con ella, con Anaí Año, la hermana de Pablo, va a estar esta tarde nuestra compañera Luz Martín, con la que conectamos ya para que nos avance más información acerca de este caso. Cuéntanos, Luz. Ha pasado un mes desde la última vez que se vio a Pablo en el municipio de La Matanza, en el norte de Tenerife. Y su familia no sabe nada de él y como han visto además se quejan de falta de medios en la búsqueda de Pablo. Su hermana lanzaba ese mensaje en redes sociales reivindicando esa falta de medios y comentaba que en Semana Santa parecía que nadie buscaba a Pablo de 34 años y además una persona vulnerable que tiene un 66% de discapacidad. Él tiene el pelo rubio, los ojos claros y mide un metro 65. Imagino que ahora mismo en pantalla estarán viendo ese cartel que lanza también SOS desaparecidos. Nosotros esta tarde estaremos con Anaí Año para conocer cómo vive ella y el resto de su familia toda esta situación. Gracias compañera y desde este lunes 1 de abril el combustible en las Islas Verdes, en La Palma, La Gomera y El Hierro será 20 céntimos por litro más barato, supone una ayuda, pero bueno, los herreños por ejemplo piensan que el combustible sigue estando a precio de oro desde Valverde. Nos lo cuenta Mari Martín. Repostar los vehículos hoy aquí en El Hierro es 20 céntimos más barato. Entra en vigor la medida que pretende abaratar el precio del combustible en las Islas Verdes, que saben ustedes, era bastante superior que en el resto del archipiélago. La diferencia de precios entre islas y también la opinión de los conductores se la damos en unos minutos aquí en Conecta Canarias. Y hoy 1 de abril también se celebra el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Efectivamente, el buen ambiente pues aumenta la productividad, aumenta la creatividad. Precisamente alguien que se lo pasa muy bien en su trabajo, así nos lo traslada siempre, es nuestra compañera Mari Martín. Volvemos con ella, Mari, porque efectivamente has estado en la calle preguntando sobre esto. ¿Cuál es la clave para que uno pueda disfrutar de su trabajo? No sé cuál es la clave. ¿Y tener que lidiar con los jefes? ¿Cómo va este tema? Caballero, ¿usted piensa que uno se puede divertir en el trabajo? Pregúntelo a los futbolistas para que vea. Ellos sí se lo pasan bien, ¿verdad? Vamos. Ya quisiéramos su sueldo. Pues claro, hombre. Pues nosotros sí que nos lo pasamos muy bien en el trabajo, ¿a que sí? Pues sí. Bueno, otro tema no tan amable del que les vamos a hablar hoy en Conecta Canarias. Ayer se cumplían 22 años, nada más y nada menos, de la riada que asoló Santa Cruz de Tenerife. 224 litros por metro cuadrado en dos horas y media. Unas imágenes impactantes las que estamos recordando en este momento porque recuerden que fallecieron ocho personas precisamente a causa de esas riadas. Una treintena de heridos arrastraron esas aguas, vehículos, árboles y todo lo que encontraron, Elena, a su paso. Pues sí, esos ocho fallecidos y además reiteramos 224 litros por metro cuadrado, una cifra que Adrián Cordero, la verdad que nos sorprende muchísimo, ¿no? Fue una situación histórica aquella riada de Santa Cruz que hoy recordaremos aquí en Conecta Canarias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Esta semana a lo mejor no es tan interesante en cuanto al tiempo. No, yo me voy a divertir un poco menos que la semana pasada en el trabajo, pero bueno, intentaremos siempre hacerlo, por supuesto, con una sonrisa. Ya lo saben, ¿eh? Lo saben Elena, lo sabe Iván, que a mí me gusta un poco, bueno, el movimiento meteorológico. Y esta semana es verdad que el tiempo viene más tranquilo, pero bueno, seguro que muchos de ustedes en su casa lo agradecen. También es verdad que hemos tenido algo de mala suerte, ¿no? Porque justo los días de Semana Santa recuerdan, por ejemplo, ese Viernes Santo que llovió con ganas, ese temporal marítimo del viernes y sobre todo del sábado. Bueno, pues todo eso se retira, todo eso es historia y lo que tenemos esta semana por delante, pues es un tiempo muchísimo más tranquilo en Canarias. Es un tiempo mucho más tranquilo que quiero comprobar ya en directo a esta hora, precisamente con nuestro compañero Pedro Santana, que está en Gran Canaria, en un punto de medianía. Y Pedro, es que tiempo tranquilo no es sinónimo de cielos despejados, porque tenemos esa situación de calma, pero veo que tienes el cielo bien nublado detrás. Así es. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes a todos. Hoy nos hemos venido hasta el municipio de Agüímez, en la isla de Gran Canaria, para hablarles del tiempo. Un tiempo que está protagonizado por la calma, precisamente como les estamos contando, y que hoy ha estado protagonizado en la isla de Gran Canaria también por la ausencia de viento. De hecho, si ustedes son de pasar por esta zona de Agüímez, de Ingenio, se habrán fijado en esos generadores de energía eólica, esos molinos de viento, que durante el día de hoy se están moviendo muy poquito o prácticamente nada. Una ausencia de viento que además está generando la aparición de las nubes de evolución. Son unas nubes que nacen desde el centro de la isla y que van quedándose estancadas sobre nosotros y que además, durante esta tarde, podrían generar precipitaciones que ya se están notando en algunos puntos de esta isla de Gran Canaria. A partir de mañana y con el regreso del viento alicio, pues estas nubes se irán disipando y vamos a dejar atrás esa inestabilidad que nos ha acompañado durante estas últimas semanas. Además, esta semana vamos a hablarles de la subida de las temperaturas y de hecho ya de cara a la jornada del próximo viernes podríamos hablar de calor. En algunos puntos de la isla de Gran Canaria, por ejemplo, se podrían alcanzar los 30 grados de temperatura. Ya de cara al fin de semana, pues las lluvias no terminan de dejarnos y podrían regresar esos chubascos el sábado y el domingo. Así que nuestra recomendación es que no se deshagan del paraguas por el momento. Habrá que tenerlo a mano, gracias Pedro. Pero bueno, hasta el fin de semana no vuelven esas lluvias. De momento tenemos por delante días estables, aunque eso sí, ya lo saben, tiempo estable no es sinónimo siempre de sol en Canarias, porque tenemos esas nubes que sobre todo en el día de hoy están descargando algún chaparrón, pero también es verdad que a partir de mañana y sobre todo el miércoles desaparecerán, porque el miércoles vuelve el alisio, ese viento de norte que eso sí, nos deja el cielo casi siempre bastante más limpio, salvo en las vertientes norte del archipiélago, donde por allí sí seguiremos teniendo en las zonas más montañosas, pues alguna nube, pero en principio con muy poca precipitación. Bueno, lo que tenemos siempre en Canarias, en Conecta Canarias, es muchas ganas de que ustedes colaboren, de que participen en esta sección del tiempo. Y ya saben cómo pueden hacerlo, siempre se lo recordamos, pero no está de más insistir en ese número de WhatsApp que están viendo a mi espalda, el 627-683-040. Ahí nos pueden enviar todo, cómo está el tiempo, si llueve, si no llueve, si vuelve el viento, pero sobre todo ya lo saben que siempre les hacemos un llamamiento a que compartan con nosotros su atardecer. Nos encanta ver cómo atardece en el paraíso. Por cierto, que a partir de hoy nos va a atardecer casi casi en directo en este programa, porque hemos tenido ese cambio de hora y las tardes ya son un poquito más largas. ¿Y cómo ha atardecido en el paraíso estos últimos días? Bueno, pues hemos tenido de todos, es que el tiempo ha estado bien movido, vean. Atardece en el paraíso con el mar en calma, por fin, después del potente temporal que tuvimos durante el fin de semana. En el faro de Sardina lo fotografía Jessica Santana. Mientras que en la Gomera también notaban una marejada que, hoy por fin, está en retirada, tras dejar más de un trayecto complicado en las palmas de Gran Canaria. Ahora por fin llegan días de calma, de esos que hacen que las nubes crezcan, aunque estas no dejan prácticamente agua. Unas nubes que mañana también irán a menos, y que no volverán como mínimo hasta el próximo fin de semana. Ya disfrutan del sol en Fuerteventura, y lo esperan con ganas en Breña Alta. Aunque, con nubes o sin ellas, ¡qué bonita es nuestra isla de La Palma! ¡Qué bonita, qué bonita es nuestra isla de La Palma, por supuesto! Y qué bonitas son nuestras costas, y qué bonitas son, por ejemplo, nuestras dunas de Maspalomas. Aunque, en las últimas semanas, hemos tenido, bueno, pues una situación complicada. ¿Por qué? Porque esas dunas, claro, son un ecosistema vivo, y el viento y las mareas las van trasladando. Como saben, todos los lunes, en esta sección del Tiempo en Conecta en Áreas, hablamos de oceanografía. Y para ello, siempre nos acompaña Bárbara Avaroa, que es nuestra experta en oceanografía, a la cual hoy, Bárbara, buenas tardes, ya te saludo. Te quiero invitar a analizar esta situación, precisamente, en las dunas de Maspalomas. En primer lugar, te quería preguntar, ¿ha cambiado el comportamiento de este ecosistema dunar en los últimos tiempos, y por eso se está metiendo en el entorno de esos alojamientos turísticos? Muy bien, Adrián, pues como decías, al final las dunas hay que entender que es un ecosistema vivo, que está todo el tiempo en movimiento, y que, aunque parezca que no, desde hace 50 años lo que ha habido es una pérdida de sedimento, y estamos hablando de casi 45.000 metros cúbicos al año que se está depositando en el fondo del mar. Lo que ocurre es que, al haber creado esas infraestructuras cerca de las dunas o dentro del sistema dunar, la pérdida de balancones, etc., pues las dunas han cambiado esa dinámica. Te quería preguntar, Bárbara, porque, bueno, ya, lógicamente, lo que se ha podido hacer mal en el pasado no tiene solución, tenemos esa presión en el litoral, pero, llegados a este punto, ¿cuál es la mejor solución, bajo tu punto de vista, para esta situación? No sé si plantar vegetación, si construir barreras, en fin, aquí hay un debate de qué hacer para que coexistan esas instalaciones turísticas con este ecosistema dunar. En el caso de las instalaciones turísticas, hasta hace unas semanas o unos meses para acá, lo que hace el ayuntamiento es recoger cada cierto tiempo entre semanas para evitar que se haga esa acumulación. Pero hay un proyecto muy interesante, el Cabildo de Gran Canaria, que se llama Matunas, que hacen un montón de acciones precisamente para eso, para no perder el sedimento de las dunas y que pueda haber esa relación entre la parte turística y la ambiental. Claro que es esencial. Y también te quería preguntar, Bárbara, hemos visto esos procesos de retirada de esa arena, te quería preguntar precisamente qué hacer con esa arena. Es otro de los debates que tenemos encima de la mesa. No sé si tiene que ser devuelta al medio, si hay que retirarla, si esa arena ya está contaminada. ¿Qué debemos hacer? Aquí hay que entender que estamos hablando de una reserva natural en la que queremos proteger todo el equilibrio del ecosistema. Por lo tanto, se plantea un cribado y toda esa devolución a la tuna deberá hacerse siguiendo un protocolo que marque este proyecto precisamente. Pues muchas gracias, Bárbara, por atendernos y por arrojar un poco más de luz sobre este tema que tenemos, sobre esta problemática que tenemos en la isla de Gran Canaria. Muchas gracias por participar un lunes más en Conecta Canarias. Gracias. Bueno, y seguimos con más cosas porque realmente lo que está sucediendo en Maspalomas es seguramente el ejemplo de lo que no deberíamos haber hecho desde el punto de vista turístico en el pasado. Tampoco merece mucho ya la pena mirar para atrás, pero sí merece la pena mirar para el futuro y hablar de lo que les muestro a continuación, de turismo sostenible. Y es algo que, por ejemplo, en la isla de Tenerife están haciendo, concretamente en la zona de Los Abrigos. Allí tenemos un ejemplo maravilloso de compaginación entre la actividad turística y el mantenimiento de los ecosistemas. ¿Dónde? En la Reserva de San Blas, un lugar maravilloso que hemos visitado en Conecta Canarias, en los próximos días iremos conociéndolo en profundidad, pero ahí va un adelanto de dónde surge esta iniciativa turística que, como decimos, combina sostenibilidad y también, por supuesto, atractivo turístico. Tú estuviste implicado desde el primer momento en este proyecto. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surge esa idea de restaurar ese entorno a la par que se construye un establecimiento terero? Empezamos a investigar sobre el terreno y vemos que los propios recursos endógenos del territorio son los que tienen que formar parte de la oferta turística. Empezamos con investigaciones, contratamos biólogos, vulcanólogos, geólogos, arqueólogos, de todo, para sacar toda la riqueza patrimonial que tenía esta tierra. Estamos, entiendo, ante un ejemplo fantástico de lo que es la combinación entre una explotación, una actividad turística, pero también la conservación del medio. Claro, hoy en día estamos viendo varios productos en Tenerife y en Canarias donde un proyecto turístico se implanta sin enraizar con el resto de la sociedad. Ese es el problema. Este proyecto se lleva a cabo contando con todos los agentes que vivían en este entorno. Por eso tuvo una aceptación mayor. El turismo tiene que basarse también en eso. Lo que hoy en día se llama participación ciudadana, los trabajos comunitarios, todo eso debe formar parte de la implantación de los proyectos turísticos para que tengan buen fin. Porque si no, siempre lo vamos a ver como algo externo, como eso de nosotros. Mira, estos que vienen aquí a invertir y acaban la turismofobia que vemos en otros lugares. Qué importante esta iniciativa que, como les comento, seguiremos viendo de cara a los próximos días. Más ejemplos, si no la han visitado, se los recomiendo porque es una auténtica maravilla esa reserva de San Blas. Bueno, previsión que ya va habiendo ganas de saber qué nos espera esta semana. Ya les decía al principio que no, no viene con grandes emociones, pero algunos de ustedes estarán diciendo en su casa, menos mal que nos traes un poquito de calma, Adrián, que ya llevábamos unos días con agua, con oleaje, con lluvia. Pues sí, esta semana tranquilita. De hecho, sin lluvia hasta el sábado prácticamente. Eso poquito que está cayendo hoy, muy poca cosa. Y de hecho, mañana incluso lloverá menos, miércoles, jueves y viernes. Esas lluvias prácticamente desaparecen, pero bueno, ahí están viendo la palabra sábado, que ya les está haciendo saltar las alarmas, porque sí, parece que es de cara al fin de semana cuando se estropea un poco la situación, pero tampoco va a ser ni una dana, ni un temporal excepcional, nada del otro mundo. No se me asusten, pero sí parece que de cara al fin de semana volveríamos a tener algo de precipitación. Eso en cuanto al estado del cielo. Y en cuanto a las temperaturas, semana que va a ir siendo cada vez más cálida. No va a ser un calor excepcional. Seguramente sí que el viernes hablaremos de un día de bastante calor. Ya comentaba nuestro compañero Pedro Santana que hacia esa jornada se pueden alcanzar los 30 grados en algunos puntos, pero hasta entonces irán subiendo las temperaturas. Después lo veremos con más detalle, 24, 26, 28 grados, pero de momento no es un calor sofocante. Van a ser las temperaturas casi, casi que corresponden ya para la época del año en la que nos encontramos, estrenando hoy el mes de abril, que desde luego es un mes que ya naturalmente va teniendo unos ciertos tintes primaverales después de este último arreón invernal que nos dejó la recta final de marzo. Así que esos son los titulares de la previsión para estas próximas jornadas, para esta semana en general, Elena, Iván, y después les damos más detalles. A mí lo del sábado, sin lluvia hasta el sábado, me dio un poquito de miedo. Ya sabía que no te iba a gustar, ya sabía que no te iba a gustar. Pero bueno, si es un poquito, vale, que nos viene bien. Y a mí que me encanta el chaparrón, pero no llueve a gusto de todos, Elena. Si nos quedamos en casa, sí. Gracias, compañero. Después volveremos con Adrián Cordero. Ahora vamos a hablar de otros temas, de la criminalidad, Iván. Así es, efectivamente. Enseguida vamos a abordar este asunto porque aumenta la criminalidad, crece la criminalidad en Canarias. Son datos del Ministerio del Interior del año 2023 que vamos a ampliar enseguida en el programa. Situaciones como estas son cada vez más habituales en el archipiélago canario. El empeoramiento de la criminalidad es cada vez más palpable en las islas, donde la comisión de delito se encuentra al alza. El Ministerio del Interior ha informado que la tasa de criminalidad en Canarias ha aumentado un 6% en 2023 con respecto a 2022, contabilizando un total de 86.651 infracciones penales. Entre los crímenes que incrementan en las islas, cada vez son más frecuentes los casos de robos con violencia e intimidación, con un ascenso de poco más del 15%, dejando un total de 1.861 casos en 2023. Este preocupante aumento de delitos lleva a cuestionarse la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos se deben trabajar desde el archipiélago para mejorar la seguridad en Canarias? Pues ya lo ven, este es el titular. La criminalidad crece en Canarias. Y vamos a desglosarlo en datos, reiteramos, según datos del Ministerio, que acabamos de conocer, porque se incrementa en un 6% y está justo por detrás de comunidades como Asturias o Extremadura, donde se ha incrementado, ya lo ven, un 7,4, un 7,8, en Canarias un 6% en concreto. El titular es el siguiente. Canarias, con más de 86.000 casos, registran una media de 237 delitos cada día. Eso es un incremento, reiteramos, del 2% en la media nacional, 6% en el archipiélago canario. Canarias, en este caso, con más de 86.000 casos, registra una media de 237 delitos cada día. Lo que vamos a hacer ahora es conocer el dato por provincias. Jana Recio. Buenas tardes, Iván. Por provincias, el dato es bastante significativo. En el caso de la provincia de Las Palmas, la criminalidad aumenta en un 3,5% y en el de Santa Cruz de Tenerife crece en un 9%. Nos llama bastante la atención el incremento, en este caso, en la isla de Fuerteventura, que es más del 15%, y sobre todo en la isla de La Palma, que es de un 33%. Si, por otro lado, hablamos de cuáles son los delitos más comunes, encontramos, entre algunos de ellos, los robos con violencia e intimidación, las riñas, el asalto a domicilio o la sustracción de vehículos. Gracias, Jana. Vamos a centrarnos ahora precisamente en algunos de esos delitos. Mientras los robos con violencia aumentan en el conjunto del país en un 2,2%, lo ven ahí, en Canarias lo han hecho un 15%. Hablamos de los robos con violencia. En cuanto a la sustracción de vehículos, en España, en el conjunto del país, han aumentado un 6,7%. En el archipiélago lo han hecho en un 16%. En el conjunto del Estado, esto aumenta en un 7% y en Canarias un 16. Sin embargo, tranquilos, porque a pesar de esas cifras que acabamos de ver, y los datos cada 100.000 habitantes en concreto, la criminalidad por cada 100.000 habitantes es inferior en Canarias que en el conjunto del país, situándonos por detrás de regiones como Cataluña, Madrid o Baleares. Ya lo ven, cada 1.000 habitantes, esos datos del Ministerio, Elena, que queremos trasladar hoy también a la mesa, porque hay cifras que llaman mucho la atención. Llaman mucho la atención que estemos por debajo de la media nacional en esa tasa de criminalidad por cada 100.000 habitantes, pero ha crecido en 2023, que es lo que ha pasado. Nuestra región está siendo menos segura ahora mismo. Se lo vamos a preguntar a la mesa. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Herrero y a Alfonso González Jerez. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Lito Mesa, Juan García Luján. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? La tasa de criminalidad aumenta un 6%, pero estamos por debajo de la media nacional. ¿Cómo analizar estos datos, Juan? La verdad es que, claro, es que depende del tipo de robos o cómo unas cifras pueden inflar otras, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que seguramente pues hay un déficit de fuerzas de seguridad del Estado desde hace tiempo que no se han renovado las plazas en base a la demanda, pero luego también sí se para uno a pensar qué bien se vive en el hierro con apenas 200 delitos denunciados al año, muchos de ellos menores o en islas como la Gomera con 432. Quiero decir que en Canarias hay más delitos diarios en la media, ¿no? Está todo centrado fundamentalmente en las islas como lógicamente más pobladas, las de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, ¿no? Pero evidentemente creo que una de las, de las, digamos, no causas, sino una de las consecuencias de la falta del incremento de fuerzas de seguridad podría ser este tema, ¿no? Antonio Herrero, ¿lo ves de la misma forma? En parte sí, vamos a ver. Si escuchamos las declaraciones del delegado del gobierno, dice que estamos ante el mayor aumento de la plantilla de policías de los últimos tiempos. Pero te puedo decir, por ejemplo, en municipios que no tenían plantilla de policía local, fue en Caliente, en La Palma. Llegó a tener un policía nada más. También hay que mentalizarse que la seguridad no es solamente tener un policía tras cada puerta, también depende del ciudadano. Nosotros tenemos que oponer nuestra parte, nosotros tenemos que hacer una labor de prevención. Y luego también hay otro problema fundamental. Nosotros vivimos de esto. Y lo que no podemos trasladar es la imagen de que aquí, en Canarias, hay una inseguridad, porque esto cuando llega a determinados medios de determinados países, y voy a centrarme, por ejemplo, en los británicos, pues evidentemente pueden causar un daño colateral. Pero bueno, es verdad, a mí no me sirve que digamos que Canarias el índice es menor que la península, hombre, tampoco tenemos el mismo número de habitantes que Madrid o que Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, uno de los motivos probablemente sea... Bueno, por eso hablamos cada 100.000 habitantes. Es decir, la proporción de habitantes no es la misma, pero cada 100.000 sí son los mismos. Las estadísticas se maquillan mucho. Y te voy a poner un ejemplo. Tú miras las estadísticas de los cuerpos policiales, Guardia Civil y Policía Nacional, y lees la memoria de la fiscalía que se presenta en el mes de septiembre, y no coincide, y no coincide. Y a mí eso siempre me da poderse meter la atención. Voy a decir que, no sé si sería, bueno, emplear la palabra maquillaje, pero hay veces que entran a robar un garaje. Y te voy a poner un ejemplo de lo que se estuvo haciendo año A. Entran a robar un garaje y vandalizan 25 coches. Son 25 delitos. Pero si tú pones que entran, como es en el mismo garaje, y pones en la denuncia, nada más que entraron en el garaje de la fase A del edificio tal, costa como uno solo. No, señor, han habido 25. Y esto es lo que hace que luego no suba el índice de delito. El Ministerio de Interior dice también que es que ahora el ciudadano está más mentalizado para denunciar. Bueno, podría ser, pero yo las cifras oficiales me gusta tomarlas con pinzas. ¿Cuáles creen que son los factores que pueden incidir en este aumento, Lito? Bueno, para mí hay uno claro, que hay ciertos y determinados delitos que salen muy baratos. Es decir, salen tan baratos que a lo mejor hasta ni llegan al juzgado después de tantos años. Es decir, la justicia va muy lenta. Por mucho que trabaje la policía, pues al final las penas son pequeñas para ciertos y determinados delitos, porque estamos hablando de hurto, incluso con violencia en algunos de ellos. Depende de la cantidad y depende de los golpes que pueda tener la víctima. Yo la verdad que creo que sí es verdad que hay un déficit, siempre lo ha habido, de las fuerzas del orden público, pero también es que la justicia debería funcionar mucho más rápido, más ágil para poder solucionar y que costara un poco más caro todo este tipo de cosas. Sería una de las buenas cosas que se harían. A mi juicio, lo fundamental no es solamente que la justicia sea más rápida, más veloz, más operativa, sino también un conjunto de reformas legales necesarias que no haga al pequeño delincuente caer en una sensación que a veces es real, de impunidad. ¿Qué me va a pasar si le doy un empujón a una anciana y me llevo su bolso? ¿Va a pasarme algo particularmente terrible? No. Al final esa pequeña delincuencia se convierte en un modus vivendi. A mí me pasa lo contrario. A mí me asombra que con el porcentaje de miseria que existe así, con cerca de un tercio, por cierto, de la población en riesgo de exclusión social, con unos salarios muy inferiores a la medida de tal, no haya más delincuencia. La cuestión es que lo que llaman los sociólogos los amortiguadores sociales, que son básicamente, mira, tengo una paga de desempleo, tengo una paga por exclusión, tengo la vivienda, perdón, el colegio de los niños pagados, puedo ir a que atendan a mi abuelo o a mi hermano gratis a un centro de salud público. Eso hace que existe un equilibrio social que hasta cierto punto limita la criminalidad. Pero no podemos, como decía Antonio, estar satisfecho, ha subido la criminalidad en Canarias y está subiendo año tras año y va recortando distancias a la media nacional. ¿Cómo no va a ser eso posible? Yo no digo que la matriz de la delincuencia sea siempre la situación social, pero la situación social tiene una enorme importancia, igual que la situación legal y la situación policial, una enorme importancia en que estos comportamientos cada día sean más frecuentes en la sociedad canaria. Alfonso, pero yo quiero lanzar a la mesa una pregunta. ¿Sigue siendo Canarias un destino seguro a pesar de estas cifras? Yo creo que sí, yo creo que sí. Un destino turístico está en la media criminalidad del Estado y bueno, es cierto, el otro día cogieron a un tipo que venía explícitamente de Barcelona aquí a robar a turistas, y que lo trincaron y tal. Hay gente que, pues, lógicamente robar a un turista tiene menos consecuencias porque a lo mejor se molestan menos en denunciar, le roban antes de que vaya camino al aeropuerto, todas estas historias pueden salir más rápido. Entonces, pero yo creo que el ser un destino turístico, o sea, el hecho de que se robe en un sitio no se pierde ser destino turístico. Claro. Vamos a ver, yo estuve... No es el único concepto que se emplea. Yo estuve en verano en las principales ciudades de Italia, en Florencia, en Roma y en Venencia, en todas había carteles por todos lados, y yo decía, cuidado con que hay carteristas. Claro. Quiero decir, y por eso no dejas de ir a esos sitios. De hecho suelen estar más pacificados. Claro, claro. Cuidado, pero lo ponen en todos los carteles. El Vaticano, curiosamente, no lo pone porque ponen robar es pecado, pero no ponen carterista. Pero es que... Pero porque te cobraban la entrada un montón y ya... Es que el destino seguro no solamente impide que... Oye, no es porque te robe, porque todo el turista sabe que ahí tiene que ponerse... Es que vienen de sitio donde roban. Claro. En Múnich y en Frankfurt, pues hay... Tiene que ponerse él con la prevención y seguir sobre todo las indicaciones que le dan mucha gente de las que están acostumbradas a viajar. Pero es verdad que el destino seguro conlleva otra serie de cosas. La sanidad, el ocio, los hoteles, en fin, una serie de cuestiones que hacen que este destino sea seguro. De todas formas, Alfonso ha apuntado un segundo nada más el tema de que sale muy barato a los que roban a los pequeños delincuentes y por eso... Pero quiero decir, estar metiendo... No, él no, lo apuntaba yo. Pero estar metiendo... No, pero hablaba de la pequeña criminalidad que también... Lo que decía es que la justicia no es la cárcel. Pero estar metiendo, incrementando las penas de cárcel y metiendo mucha más gente en la cárcel, como sociedad no sale más caro. Yo no hablo de eso, es que hay delincuentes que no se le mangan. Pero bueno, yo no hablo de eso. Hay delincuentes que no se le mangan. 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 Hay unos delitos de los que también queremos hablar en el programa y son precisamente los ciberdelitos, los que se cometen en Internet, porque aumentan y mucho, hasta un 36% en el archipiélago, rondando los 16.000 delitos, tal cual. Vamos a hablar con un experto sobre este tema, Deepak Daswani. Buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Señor Daswani, primero que nada, nos gustaría saber, lógicamente en términos que el espectador pueda entender, qué tipos de delitos son los que se producen con mayor frecuencia en Internet. ¿De los que ustedes abordan también en concreto? Bueno, a ver, referente a usuarios, el delito más habitual es el fraude, todo tipo de fraude y estafa, robo de identidades digitales, es decir, robo de cuentas, tanto de banca online, correo electrónico, como sobre todo redes sociales, que es una de las cosas que más demandan los usuarios. Y luego ya orientado, y ataques de ransomware, que es ese término que se puso tan de moda en el 2017, cuando el famoso WannaCry, que es ese software, ese virus, ese malware, un programa malicioso que nos cifra, nos secuestra, no solo la sesión, sino los datos, y nos pide un rescate económico a cambio. Luego, además de esto, ha aumentado muchísimo todo lo que tiene que ver con fraude y estafa relacionadas en el ámbito de las criptomonedas, pues, son muchas las personas que entran en este mundo sin tener mucho conocimiento técnico de cómo funcionan, y aparte de la estafa a la hora de la inversión, que está relacionada, pero no es tan técnica. Y bueno, además de esto, uno de los delitos que más han aumentado en los últimos años, los ataques de phishing, son las técnicas con las cuales se perpetran el 90% de todas estas cosas que estamos contando, que ya creo que a día de hoy, en el año 2024, los usuarios ya saben lo que es un phishing, por eso utilizamos este término, pero sobre todo, orientados a una cosa que en el ámbito empresarial se llama business and my compromise, fraude o estafa al CEO, esto ha aumentado muchísimo, está afectando más, esto es en lo relativo a empresas, porque son esos ataques donde ya los ciberdelincuentes no intentan robar las credenciales para entrar en un sistema, sino que directamente lo que hacen es interceptar comunicaciones entre una empresa y otra, que a lo mejor tienen que realizar un pago, proveedores, contratistas externos, empleados, clientes, y son capaces de modificar una factura suplantando la identidad de quien tiene que recibir el pago y modificando la cuenta bancaria. Esto, que técnicamente se llama business and my compromise, en los últimos años representa prácticamente el 50% de pérdidas económicas en materia de cibercrimen, en el ámbito empresarial. Sí, queríamos preguntarle de forma breve si puede ser, son irremediables los delitos tecnológicos, ¿nosotros tenemos que asumir que nos va a pasar o que nos puede pasar en algún momento de nuestra vida? A ver, el 100% de seguridad no se puede obtener, porque esto depende de, es algo muy sencillo, esto funciona por errores técnicos y errores humanos, y en el plano técnico la tecnología está hecha por nosotros, los humanos, y aunque evidentemente llegan ciclos de desarrollo seguro, existen vulnerabilidades que se descubren y en un momento dado un sistema que era seguro 100% pues ya no lo es, pero sí que es verdad que dejando a un lado las vulnerabilidades técnicas que pueden salir nuevas, de todo lo conocido, podemos vivir en un nivel de seguridad relativamente confiable siguiendo esas buenas prácticas y esas directrices que siempre hablamos, tanto a la hora de hablar de la seguridad de un usuario normal como a la hora de una empresa, pequeña o mediana o gran empresa, hay una serie de buenas prácticas que son las que siempre recomendamos, que siguiéndolas pues sí que podemos estar en un nivel aceptable de seguridad, pero sí es verdad que tenemos que, estamos en un momento del tiempo en el que asumimos que este tipo de incidentes se van a producir sí o sí, las empresas ya no se juzgan tanto por ser víctimas de un incidente sino por cómo reaccionan ante los mismos y bueno, de alguna manera lo que tenemos que estar es concienciados de cuáles son los riesgos a los que nos exponemos y qué es lo que tenemos que hacer de esas buenas prácticas para mitigar esos riesgos. Señor Daswani, muchísimas gracias por atendernos, un placer como siempre. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta pronto. Esto está a la orden del día, yo recibí una llamada esta semana a las 9 de la noche a la hora de un programa de misión nacional haciéndose pasar por ese programa invitándome a decir una frase para participar en un concurso. Luego me entraba que lo que hacen en Elena es grabar con un contestador a determinadas palabras para hacer una estafa. Estamos expuestos totalmente. Muy peligroso porque no sabe si es cierto o si no lo es. Así es, aplausos incluidos había en la grabación, pero era perfecta la grabación. Nada más me decía ¿sabe usted qué es lo que quiero? Pues lo que sigue, ¿no? Una de las últimas estafas suplantaron el teléfono que recibió la víctima y le dio tiempo de hacer una comprobación y habían suplantado en la pantalla de él, evidentemente no podían llamar desde el teléfono de la sucursal, pero el número que le aparecía al cliente era el número de la sucursal. Todavía mucho más difícil. Dafani hablaba de las empresas y del phishing, el phishing es la suplantación de las páginas de los bancos. Eso es verdad que a lo mejor falta también bastante cultura bancaria para no picar porque muchas veces te dicen que tu cuenta está bloqueada o tu tarjeta está bloqueada y te pide el delincuente que digas el número secreto. Jamás el banco te va a pedir el número secreto o la tarjeta como lo des o la clave de la firma electrónica estás perdido. Estás despalillado toda tu cuenta en menos de 20 minutos. Pero eso es un delito, más que un delito es una falta de ignorancia porque a veces recibes correo que está hasta mal escrito gente que te habla en un mal español porque son países y picar a veces tiene delito el picar con algunos mensajes. Bueno, es que la gente es buena o sea, es decir la gente no se espera que a través no, yo no he picado porque entre otras cosas ni contesto llamadas como esa que no conozco ni contesto correo que se van directamente al spam pero digo que la gente pues va de buena voluntad por la vida. Lo que no entiendo es como si te preguntan el número de tu cuenta y algunos números que no debes dar nunca ni siquiera a la entidad bancaria que ya te lo dice claramente tú lo sueltas tan fácilmente. Eso es lo que sigo sin entender y ahí puede ser que no sea confianza que sea un poco de ignorancia porque se está creyendo que está hablando con una entidad financiera o con su banco. Por eso lo que hace falta es un poco de pedagogía. Yo creo que en los centros escolares por parte de los poderes públicos y tal un mínimo de pedagogía al respecto de la utilización como receptor y como emisor a través de nuevas tecnologías. Yo creo que a las nuevas generaciones no le pasa esto. No, mira hay una señora que se llama Marta Peirano no sé si la conocen ustedes es una periodista especializada en nuevas tecnologías yo les recomiendo fervientemente sus libros. Ella dice mira aparte de hacer pedagogía enseñar a la gente y tal tenemos que simplificar nuestra vida simplificar al máximo nuestra vida. ¿Y qué significaría eso? Significaría no tener 40 aplicaciones 50 claves Cuéntate correo con nuestros datos en cada uno. Simplifiquemos al máximo nuestra vida cotidiana y aparte de estar más seguros seremos menos víctimas menos mortales morregos frente a las grandes plataformas tecnológicas menos vulnerables y menos manipulados ¿entiendes? La simplificación de la vida cotidiana en relación con las nuevas tecnologías y las grandes plataformas digitales. Ahora aprovecharemos la pausa para ir limpiando aplicaciones Lo mejor que se pueda hacer Pero tú también no solo las meñas claro es fácil decirlo otra cosa que hacerlo Yo tengo cuatro aplicaciones aparte de que mi torpeza me ayuda Tú solo con la de Twitter tienes 3.000 enemigos si tuvieras 5 aplicaciones Alfonso Es por eso Es una cuestión cinegética La pieza no se pone a disposición de los cazadores Bueno yo creo que nosotros tenemos unas pocas más Unas cuantas Uy mi móvil si empezar a pasar páginas hay como 50 Bueno desde luego como también en La Gomera y en La Palma tienen un descuento por litro de combustible 20 céntimos Vamos a hablar con los herreños porque ya verán que su opinión les va a sorprender Hasta ahora Desesperación Angustia e impotencia Se cumplen 22 años de las lluvias torrenciales que acabaron con la vida de 8 personas en Santa Cruz de Tenerife y que causaron numerosos destrozos Hoy recordamos el fenómeno meteorológico con uno de los afectados aquí en Conecta Canarias Desesperación Angustia e impotencia Se cumplen 22 años de las lluvias torrenciales que acabaron con la vida de 8 personas en Santa Cruz de Tenerife y que causaron numerosos destrozos Hoy recordamos el fenómeno meteorológico con uno de los afectados aquí en Conecta Canarias El combustible ya es más barato en la palma la gomera y el hierro y es más barato precisamente porque era más caro más barato 20 céntimos el litro ahí en el hierro por ejemplo muchos serreños consideran que efectivamente esa es una cantidad o un descuento que se queda corto Mari Martín nos lo cuenta adelante Mari bastante notable la diferencia de precios del combustible entre las islas verdes la palma la gomera y el hierro y el resto de islas del archipiélago canario fíjense yo les voy a dar un dato esta mañana el precio de la gasolina en Tenerife oscilaba entre el euro 20 y el euro 30 y yo quiero que vean cuál es el precio que se marca en esta estación de servicio de Valverde en el hierro pueden ver que en la mayoría de casos en los diferentes tipos de combustible el precio del litro es superior al euro 60 pero a estos precios que están viendo ahora mismo en pantalla a partir de hoy se les va a aplicar un descuento de 20 céntimos eso para todos los conductores qué pasa con los agricultores y con los transportistas bueno pues saben ustedes que agricultores y transportistas se acogían ya a un descuento especial en el combustible por su trabajo bueno pues a partir de ahora van a poder elegir a qué descuento acogerse si se acogen a este que entra en vigor hoy les va a salir unos céntimos más rentables y de resto pues nosotros hemos querido saber cuál es el sentir tomar el pulso en este caso de la población herreña y que nos digan qué opinan de esta medida y sobre todo si se nota ese descuento de 20 céntimos en sus bolsillos y vean porque esto es lo que nos han contado bueno la verdad que viene bastante bien para toda la gente que vive aquí en la isla del hierro que el precio siempre pues es un poco excesivo pues la verdad que es bastante bien me imagino descuento no hay así de siempre te lo digo lo suben te ponen el descuento pero al fin y al cabo sigues pagando lo mismo o sea que aquí o come o paga gasolina bueno para mí ha estado bien porque siendo que las verdes tendría que ser el mismo precio que las islas mayores bueno en tenerife es mucho más barato la gasolina que en el hierro yo ahora mismo vengo de allá y puse el depósito lleno a 109 cosa que aquí está más caro casi 40 céntimos está más cara que en la península son 20 euros 13 litros bajaron 20 céntimos pero la semana pasada subieron 40 el sábado yo le eché a unos 50 y pico el domingo subió a unos 70 y hoy lunes me descuentan 20 céntimos la voy a echar igual que la eché el sábado entonces me parece que es una tomadura de pelo es reírse un poco de las islas menores pues lo están viendo la diferencia en el precio de combustible era tal que esta bonificación Elena sabe a poco pues sí de hecho escuchábamos una de ellas decir descuento no hay lo han subido para dejárnoslo pues prácticamente igual y es que no solo pasa en el combustible sino que muchos aprovechan para ir a las islas capitalinas a hacer la compra repostar incluso al médico para determinados tratamientos Juan la verdad yo estaba mirando en la conexión lo de la estación donde estaba María y sigue siendo bastante más cara estaba intentando mirar los precios ahora en Las Palmas pero sigue siendo bastante más más cara que en la isla de Gran Canaria a mi me parece que es una medida necesaria históricamente necesaria desde hace muchos años ahora hoy mismo salía la presidenta del traído de Fuerteventura diciendo que se aplique también en Lanzarote y Fuerteventura no sé qué porque esto claro repercute en los ingresos de la comunidad autónoma vía impuestos pero yo sí creo por lo que decía la señora la asociación perdón Juan la asociación por ejemplo de consumidores de Lanzarote que habla de discriminación denuncia de discriminación porque en Lanzarote la graciosa y Fuerteventura por ejemplo evidentemente no se aplica también está más cara no sé si está más cara que en el Hierro y la Gomera pero sí me preocupa lo que dijo la última señora de la encuesta en el sentido de que si en las estaciones de gasolina de las islas occidentales Hierro, La Gomera y La Palma sabían que iba a haber este descuento en un abril y lo que han hecho hace dos o tres días incrementar el precio 30 o 40 céntimos eso habría que vigilarlo porque no se debería permitir ahí es donde está el problema porque evidentemente hay un descuento del 20% pero eso también nos pasó a nosotros cuando el gobierno 20 céntimos eso también nos pasó a nosotros cuando nos aplicaron el descuento de la gasolina también subió porque la gasolina subían para que más o menos se quedara completamente sigue siendo muy cara la gasolina en las Islas Verdes muy cara eso lo une al contexto que tiene generalizado vivir en una isla donde la cesta la compra es más cara pues la verdad que se te hace imposible me parece de justicia que le bajen 20 céntimos pero no me parece bien que se suba el precio de la gasolina evidentemente bueno y de hecho creen como decían en la encuesta nos lo han hecho a drede lo han subido como dicen los compañeros para dejárnoslo igual sigue estando sigue estando la misma situación lo siguen sufriendo vamos a ver esto no es una bebida gratuita esto cuesta decenas va a costar decenas de millones de euros a las arcas autonómicas a lo largo de este año vamos a ver y eso lo paga el resto de las islas estamos en una especie de acción de solidaridad del resto de las islas para con las islas verdes eso en primer lugar en segundo lugar lo que no puede hacer este gobierno y ningún gobierno es intervenir diariamente en el mercado de la gasolina no puede o sea si mañana aumentan 5 céntimos la venta de gasolina los distribuidores los minoristas el gobierno no puede intervenir enarbolando algún tipo de mecanismo legal inmediatamente para que no puedan hacer esa subida y si al día siguiente lo hacen también tiene que intervenir el gobierno hay una legislación sobre la competencia y si la gasolina funciona en esas islas son pocas las gasolineras y se ponen de acuerdo para subirlo a la vez aprovechando el descuento del gobierno yo creo que la comisión del control de la competencia podría actuar legalmente se supone que se supone que efectivamente la carestía mayor medida de ese combustible en estas islas se debería exclusivamente al transporte para llevarla hasta allí ¿crees que pueden haber otros factores aparte de este? ese es el factor fundamental pero solamente se puede intervenir Juan cuando se demuestra que hay un pacto si no no se puede tú puedes vigilar los precios y puedes sacar las notas de protesta lo que yo quiero decir es que hay mecanismos que pasa que no se ha usado en canales no se usa esa comisión de la competencia casi no se ha usado no es que no se haya usado sino que como acaba de decir el compañero es extremadamente difícil y no puedes hacerlo a priori no no es que ustedes han pactado y yo lo que voy a hacer es fastidiarles y anular esa subida sería en todo caso después de una investigación a lo mejor no lo pueden intervenir pero si tenemos el deber de denunciarlo porque es que es raro que de buenas a primeras suba la gasolina cuando te van a aplicar un descuento eso se lo dio a esa señora a mi no me costa que sea así no me costa pero vamos a ver has visto el precio que sigue siendo más caro he visto el precio de una gasolinera y luego también depende también de las distribuidoras y de las ofertas que haya es verdad que las islas pequeñas lo que encarece es el transporte independientemente de que haga un pícaro luego pues suma un poco más el precio del combustible pero no todas las gasolineras o no todas las compañías el problema que habrá seguramente es que la operadora única sea esa que salía en la imagen en las dos gasolineras que hayan enviado entonces no tiene posibilidad ninguna en la PAMA siempre ha cambiado la situación esa es la que yo señalaba antes cuando Juan dijo lo de las competencias no es sino una operadora no es tan connivencia con tres operadoras distintas así que tendrás que buscar otros tres pies en el caso no me refiero que si sucediera la PAMA o sucediera el agumerado donde pueda haber marcas distintas que se hayan puesto no sé si ha sucedido en todo caso no podrías hacerlo a priori tendría que ser el resultado de una investigación que se realizase esa investigación llevaría meses meses de trabajo probablemente más de un año y no resolvería inmediatamente el problema ¿no? la verdad creer en las virtudes taumatúrgicas del gobierno que puede tocar cuatro teclas inmediatamente los malos dejan de hacer maldades los sinvergüenzas dejan de lucrar sería una maldad estar de acuerdo que sería una maldad que saben que va a haber un descuento de 20 céntimos y les incan 20 céntimos no solo está pasando en el combustible este el precio sino también las facturas llegar a final de mes en definitiva con los alquileres con el precio de la cesta de la compra de hecho el 63% de los españoles les cuesta llegar a fin de mes según un estudio de la organización de consumidores y usted puede llegar con solvencia a fin de mes a fin de mes se llega porque hay que llegar si no te mueres pero cada vez más complicado porque los precios han subido mucho sobre todo para los sueldos normales los sueldos básicos a lo mismo ganan lo mismo pero la verdad que se nota sobre todo a la gente joven pues que es más difícil independizarse llegar a fin de mes el tema de la subida de precios a nivel general y sobre todo la preocupación es si alguna vez se va a regularizar un poco la situación o va a seguir esto subiendo hasta cuando tengo 23 y no estoy independizada vivo de alquiler pero me lo tienen que pagar mis padres tenemos ya 34 o 35 años y por ejemplo nos independizamos mucho antes de lo que hace la gente ahora que por ejemplo tienen 30 años y siguen con sus padres no puedes comprar las mismas cosas que comprabas antes porque está más caro todo y no te lo puedes permitir siempre conocemos a alguien que le cuesta muchísimo que no llega a fin de mes o que tienen que pedir dinero a sus familiares para poder conseguir sustento diario es que se notan todos los productos esenciales también necesitamos básicos para los niños y bueno cada vez cuesta un poquito más y los salarios siguen siendo los mismos desde la comida hasta cualquier camiseta cualquier zapatilla cualquier cosa en ese sentido pero sobre todo la comida y las subidas son espectaculares y lo notamos sobre todo en familias que tenemos varios hijos María la fuente es portavoz de la OCU la OCU es la organización de consumidores y usuarios la tenemos ya a través de la pantalla María buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos buenas tardes buenas tardes le voy a formular una pregunta muy directa porque precisamente hemos hablado estos días por ejemplo con algunos empleados de grandes superficies que nos dicen como prácticamente todas las semanas tienen que cambiar los tickets para aumentar los precios y esa es una realidad a la que se enfrenta la gente pues de prácticamente todo el mundo y en particular del archipiálogo ¿quién se está beneficiando María de todo esto? bueno aquí parece que no es que se esté beneficiando alguien pero parece que estamos ante una tormenta perfecta en la que se arrastra una subida de las hipotecas hemos tenido unos años de sequía con malas cosechas ha influido la guerra de Ucrania y bueno creemos que hay un cúmulo de situaciones que han hecho pues que la familia cada vez esté más más asfixiada bueno en Canarias también podríamos hablar en concreto del precio de la vivienda la sexta de la compra yo creo que son los dos factores que más preocupan en este caso a los canarios que son los que nos ocupan en Conecta Canarias primordialmente lo que más le cuesta efectivamente a los usuarios pagar en un estudio que hemos llevado hemos llevado a cabo ha sido efectivamente lo relacionado con la alimentación y afrontar el pago tanto de vivienda de hipoteca ya se trate de una hipoteca por la subida del Euribos como del alquiler lo mismo que ocurre con los gastos de la luz con la subida de suministro son los gastos que más le cuesta al usuario afrontar María cree usted que hay incrementos que no justifican precisamente la subida de los costes porque nos hablaba por ejemplo de la guerra de Ucrania que fue un argumento para justificar la subida del precio del aceite de oliva aunque buena parte de ese aceite de oliva estaba ya en almacenes antes de llegar incluso a esa guerra efectivamente y nosotros llevamos un estudio sobre el aceite de oliva y dimos un poco la voz de alarma de como países como Francia Italia o Portugal vendían un aceite de oliva mucho más barato que el nuestro cuando ese aceite que estaban vendiendo había salido de nuestras cosechas y de nuestros agricultores María Lafuente muchísimas gracias por atendernos buenas tardes muchas gracias buenas tardes bueno ya lo hemos visto hay incrementos que no justifican esa subida de costes lo ha dejado ahí entrever María Lafuente el hito bueno que se lo pregunten algunas grandes superficies que han sacado sus ganancias últimamente y la verdad que han batido el récord eso significa que la cesta de la compra ha subido más de lo que tenía que subir ni por una guerra ni por nada sino porque han aprovechado la coyuntura y han subido los precios a más no poder de todas maneras con el salario que se cobra en Canarias llegar a final de mes si necesitas que el 40% de tu sueldo sea para un alquiler pues la cosa está complicada por eso está la mayoría viviendo en casa de sus padres intentando salir a flote si no hay vivienda y no hay un sueldo medianamente digno pues la verdad que lo tenemos complicado y si a eso tenemos que añadirle es que hay trabajadores que tienen que ir a la OGENE o sea es decir trabajadores que están trabajando y que cobran su sueldo pero que no les da para llegar a final de mes por lo tanto estamos en una situación yo diría que crítica en este sentido Alfonso González ¿están pasando tantas cosas en el mundo para que prácticamente haya que cambiar tickets todas las semanas y subir precios? No pasan cosas esas cosas influyen claro que la guerra de Crimea ha influido como está influyendo en determinados materiales la situación en Ormuz y en el Golfo Pérsico en general las consecuencias que todavía se viven respecto a la pandemia en fin si hay razones objetivas pero bajo esas razones objetivas se está utilizando las mismas a favor de bueno la riesgo de vuelto de ganancia de pescadores a favor de subir los precios mucho más una economía de mercado es lo que ocurre cuando tú tienes una oportunidad para subir los precios la aprovechas inmediatamente para bien o para mal de la sociedad de los ciudadanos que viven en esa sociedad yo de todas formas a mí me asombra tanto lo que está ocurriendo y sobre todo me asombra lo que dije anteriormente la relativa tranquilidad social en la que vivimos a pesar de que cada día es más angustioso buscarse la comida mantener una familia etcétera y yo me temo que esto no va a aguantar demasiado tiempo así no puede aguantar demasiado tiempo así la gente tiene un límite las familias tienen un límite la tranquilidad social viene dada porque trabajas en varios sitios y por el apoyo y por el apoyo familiar ahí has metido el dolor en la llegada la red familiar pero efectivamente llega un momento que los abuelos y los hermanos probablemente no puedan sostener esto y antes tú decías el tema de los alquileres también evidentemente los sueldos se ha estudiado que un alquiler y una hipoteca no debería superar más de los 600 euros y estamos viendo hoy lo estaban dando en los informativos o sea es una barbaridad lo que cuesta un piso de alquiler y en Madrid no te quiero ni contar no solamente lo que te cuesta sino lo que te piden porque hay una ley de vivienda que te dice que ya las inmobiliarias no deberían cobrar comisión por ese tema porque es ilegal porque te la siguen cobrando si vemos que buena parte del salario se va en la cesta de la compra y vemos que solo algunos dan de las grandes superficies alguna marca ha dado los datos de sus beneficios que se incrementaron el año pasado en un 40% los beneficios después de pagar a lo mejor ellos más costas a los proveedores si vemos el incremento en los beneficios de las eléctricas que es lo que nos ha costado la luz si vemos el incremento de la banca con el incremento de las hipotecas que yo creo que han ido más allá de la subida de tipo está claro cuáles son las causas y luego hay otros los que tenemos hijos de adolescentes que no sé si entrarían en este tema o en el de la ciberestafa hemos visto los incrementos de los visión que nos piden los hijos adolescentes y todo esto después de 5 años de gobierno te piden más visión eso que es ciberestafa hemos estado valorando un poco cómo perciben los canarios la economía o por lo menos las quejas que ha habido estos días con respecto precisamente a la subida el incremento de precios el combustible la vivienda y vamos a mostrarlo en esas imágenes miren no lo ven claro es el titular que hemos escogido en esta parte del programa ¿quiénes no lo ven claro? pues los canarios ¿el qué no ven claro? la situación de la economía en el archipiélago canario porque de hecho Canarias es una de las 5 regiones de la Unión Europea una de las 5 que peor valoran la situación económica de su territorio de las casi 200 regiones de la Unión Europea solo los ciudadanos de ya lo ven ahí Extremadura Grecia Central Guadalupe y Martinica tienen peor impresión de su economía regional que los canarios los motivos pues el coste de la vida la situación económica el desempleo y la salud son los principales problemas que dicen enfrentar los europeos en su conjunto todos eso sí muy seguido ya lo ven ahí de la vivienda un 32% lo que más preocupa en este momento parece ser si cogemos este último dato el de la vivienda vemos claramente como la preocupación en Canarias con respecto a Europa es prácticamente el doble este sin embargo no es el único tema que preocupa a la gente de nuestra tierra vean ¿qué opinas sobre el estado de la economía de nuestro archipiélago? Fue de Fata bastante difícil normal ni mejor ni peor la verdad que muy mal muy mal bueno si trabajamos estamos bien yo gracias a Dios tengo trabajo y estoy bien pero si es verdad que está la cosa fastidiada aunque te lo pintan bien pero está muy mal y como Canarias ¿qué le preocupa más ahora mismo en lo que a economía se refiere? la cesta de la compra el empleo el precio de la vivienda todo influye ¿no? todo influye pero la verdad que la cesta de la compra está muy mal la cesta de la compra a mí me preocupa mucho la cesta de la compra la verdad que ha subido mucho y más en Canarias ha subido pero no el doble sino hasta el triple la comida a mí la vivienda sí porque viendo pisos ya de estudiantes es imposible coger un piso para ti sola con un sueldo medio si no comes mi niño porque quieres una vivienda con mucho ánimo y mucha fuerza vamos a salir para antes de todo ya verás para hablar de ello vamos a conectar con Guillermo Marrero que es vicedecano del Colegio de Economistas de Las Palmas buenas tardes hola que tal muy buenas tardes solo el 32% de los canarios cree que la situación económica del archipiélago es buena es uno de los porcentajes más bajos de la Unión Europea ¿cree que esto esta percepción de los canarios coincide con la realidad? se produce una disociación entre lo que opinan los canarios y las canarias y la realidad de la economía regional que presenta signos evidentes de fortaleza con sombras en el horizonte pero siguen presentando datos de crecimiento económico bastante positivos señor Marrero después de la vivienda precisamente el coste de la vida es uno de los asuntos que más preocupan al conjunto de la sociedad hablábamos de los precios hace unos minutos aquí en la mesa en el programa ¿cree usted podría ser algún vaticinio si efectivamente esos precios van a dejar de aumentar en los próximos tiempos a relativamente corto plazo quizás? si efectivamente las previsiones así lo establecen y lo auguran de hecho el último dato el correspondiente al mes de febrero de este año ya registró una disminución considerable de cómo estaban evolucionando los precios en 2023 las previsiones es que tras uno o dos meses más de subida de precios moderadas pero superior al 2% se inicia un periodo de estabilización de la cesta de la compra de los precios de bienes y servicios que culminarán el año con un breve repunte como tradicionalmente se ocurre en diciembre pero todo hace presagiar que de no producirse ningún acontecimiento excepcional que afecte al transporte o a las materias primas los precios se reducirán y adquirirán una senda de crecimiento más moderada señor Marrero en el ámbito del turismo llevamos un invierno muy bueno una semana santa extraordinaria tirando del empleo pero hay diferentes movimientos que han surgido pues en contra dicen del modelo turístico del modelo económico que sostiene a Canarias porque realmente forma gran parte de nuestro PIB un 35% si no recuerdo mal que sería de la economía canaria sin un modelo turístico un sector turístico potente pues en ese caso en vez de un 32% sería un 20% un 15% únicamente los canarios y canarias que valorarían de positiva la situación económica actual sería deseable que el peso del sector industrial fuese superior que el peso del sector primario también fuese superior con ello también un sector auxiliar como es la construcción pues también fuese superior pero lo cierto es que hoy en día dependemos del turismo por tanto debemos de cuidar y atender con consumo esmero uno de los principales motores de la economía canaria ello no quita para que aquellas externalidades negativas que esa industria pueda acarrear para la sociedad en su conjunto pues deban de ser minimizadas Guillermo Marrero vicedecano del Colegio de Economistas de Las Palmas muchísimas gracias por atendernos un placer a ustedes muchas gracias de las casi 200 regiones Elena de la Unión Europea Canarias entre las 5 primeras que peor valoran su economía tenemos una percepción muy mala y de hecho quiero recordar lo que dijo Guillermo Marrero que hay una disociación entre nuestra percepción la de los canarios que es mala y la economía que dice tener crecimientos positivos quiero traer a colación también lo que dijo acerca del turismo hoy en día dependemos del turismo pero hay que analizar esas externalidades negativas Alfonso a mí bueno este tipo de discursos por parte de economistas uno ya está acostumbrado que son los discursos de la gente no sabe lo que está pasando realmente quien sabe lo que está ocurriendo soy yo a mí sus pequeños problemas son insignificantes al lado de las cifras las cifras macroeconómicas es absurdo que digan que hay una economía sana y pujante con un 16% casi un 15% de paro es absurdo en Francia hay un 9% entre un 9 y un 10 y medio por ciento de paro depende y consideran que hay una crisis impresionante del mercado laboral francés y hay unos salarios que están bastante mejor que los salarios que en Canarias ni siquiera entro en eso en Alemania también ni siquiera entro en eso estas encuestas que se hacen a las comunidades autónomas de la región europea no se las han hecho a los dueños de los canarios es la tercera comunidad del estado donde más se incrementaron los beneficios turísticos los ingresos turísticos en el año 2023 la tercera comunidad después de Cataluña y Baleares un incremento de un 23% de los ingresos turísticos eso no lo vieron los trabajadores del propio sector turístico tampoco lo han visto la gente que tiene que pagar el IPC más alto lo que estábamos hablando antes y los salarios siguen estando en la cola de todo el estado español entonces claro una cosa es la macroeconomía las grandes cifras de las eléctricas de las distribuidoras de la alimentación de los propios del sector hotelero y otra la de la clase trabajadora o la del 15% ese que está en situación de desempleo es que ni es la clase trabajadora somos todos y eso es más real somos todos somos todos porque solamente un 1,2% de los canarios gana 60.000 o más euros al mes somos la inmensa mayoría de la población las clases las depauperadas clases medias de este país y lo que llamaban tradicionalmente clase trabajadora lo que no se puede hacer es mantener esos discursos triunfalistas autosatisfechos enemigos de cualquier reforma estructural incluso no digo una reforma estructural de izquierda sino incluso una reforma estructural desde un punto de vista liberal porque entonces nos va a seguir pasando exactamente lo mismo una productividad desastrosa un fracaso escolar palpable unos sueldos repugnantes una población con riesgo de exclusión social inconcebible en una región de la Unión Europea de verdad es que estamos en una cierta situación de emergencia pero nadie quiere ver el rey desnudo y menos que nadie los que creen que van a poder seguir viviendo de la papita suave al lado de una determinada élite empresarial el resto de su vida pero fíjense hablábamos porque quería volver a traer el tema del turismo porque siempre está en el debate y de hecho estaremos pendientes de esa manifestación el 20 de abril que ya se ha extendido a casi todas las islas canarias han surgido estos movimientos en contra del turismo en contra del modelo ¿hay turismofobia en Canarias? Lito yo no sé si hay turismofobia pero de todas maneras las personas tienen derecho a manifestarse y si creen que hay motivo para ir a la manifestación pero yo recuerdo que no creo que se deba morder la mano que te ha de comer porque si estamos hablando de economía y el producto interior bruto de Canarias es el turismo pues la verdad no creo que sea directamente por el turismo sino lo que ocasiona ese turismo pero recuerdo que el gobierno de Canarias ha convocado un foro ahora con los agentes sociales necesarios para discutir si cabe más gente en Canarias si no cabe más gente es que hay una Canarias vaciada o sea es decir que nos olvidamos de esos pueblos que no tienen habitantes y que están ahí a la vuelta de la esquina tanto en Gran Canaria como en Tenerife y no hablemos de las islas menores pero eso sería bueno analizarlo en su conjunto pero yo no creo que debamos demonizar al turismo porque tampoco es una cuestión el turista viene y se va que tiene un impacto pues claro que tiene un impacto pero es que vivimos del turismo y tenemos que aceptarlo de alguna manera ¿no? y si no vivimos del turismo ¿de qué otra cosa lo haríamos? porque esa podría ser otra pregunta evidentemente si no hay turismo ¿de qué otra cosa viviríamos en Canarias? y en esta mesa lo hemos debatido el modelo al que hay que optar o al que hay que cambiar yo sí creo que hay determinados elementos que tienen una especie de turismofobia me refiero organizaciones políticas organizaciones sociales que están en contra del turismo o por lo menos del modelo que se lleva ahora y luego también decía Estulito efectivamente la Canaria es vaciada el Teruel existe en Canarias y hay sitios que se quieren incorporar un modelo turístico que no tienen han puesto el grito en el cielo con un campo de golf que quieren construir La Palma que no tiene que lleva años la planta alojativa de La Palma es pírrica es pírrica y sin embargo han caído encima porque es una isla bueno verde es una isla que tiene un parque nacional oiga pero ¿quién va a limitar? ¿quién ha caído encima? los que en una zona agrícola en La Palma se oponen a que hagan 1.200 no, no Juan no te equivoco donde va a ir el campo de golf no es ninguna zona agrícola no es una zona agrícola está en el centro de La Palma encima se han hicido un sitio frío de narices que veremos a ver pero digo yo que lo que tú estás hablando de la gente que se quiere cargar el turismo y que protestan o sea nosotros aquí somos todos turismofóbicos porque hemos estado protestando por la dificultad de acceso a la vivienda por los bajos salarios en la mesa de esta tarde eso está no tiene la culpa eso está en la mesa eso está en la convocatoria el turista no tiene la culpa de que no haya vivienda en Canarias quien tiene la culpa no, perdona quien tiene la culpa que no haya vivienda en Canarias es el gobierno de Canarias que durante muchos años no ha construido una sola vivienda primero empezaron diciendo que no había suelo que tenían que ceder los municipios y después ya nos quedamos otra vez que un señor que un señor intente hacer negocio porque tiene la posibilidad de ir al alquiler vacacional eso se ha desmadrado y bueno y ha acabado con la vivienda y le están echando de entusiasmo pues eso hay que regularlo pero eso es lo que se pide en la manifestación no se puede centrar focalizar en el turismo de verdad todos los males que afligen a esta región porque además es que es irreal es irreal hay otras razones para el encanecimiento de la vivienda para el encanecimiento de los precios para nuestra desastrosa formación profesional muchas otras razones ¿entiendes? pero en el acceso a la vivienda no tiene una parte importante el adquirir vacacional que además está en manos de grandes tenedores en más de un 50% no, no, no grandes tenedores grandes tenedores no lo sé no lo sé da exactamente lo mismo Alfonso González Jerez gracias por estar con nosotros y Juan García Luján y Lito Mesa gracias a los tres porque vamos a seguir con Antonio Herrero que toca la sección de suceso o sea, lo único no es turismofóbico se queda no, pero quédense ustedes en la mesa antes porque quiero que presten atención a las siguientes imágenes efectivamente bueno, miren que realmente ha habido alguien que este fin de semana ha viajado entre la isla de La Gomera y Tenerife y no queremos ni imaginar la cara que se les pudo quedar cuando a través de la ventana del barco vieron precisamente esto el barco entre las islas de La Gomera y Tenerife el barco ya lo ven el coche acabó en el mar las causas se desconocen por el momento aunque lógicamente pues ya esa investigación está abierta y esa es la cara de sorpresa Antonio de toda la gente que viajaba en el barco lógicamente no es algo que ocurra afortunadamente con frecuencia no ocurre con frecuencia ha ocurrido dos veces pero se da la desgraciada circunstancia que el propietario de ese turismo perdió su casa en el volcán de La Palma entonces pues imagínate que vas de vacaciones a tu isla toca el barco en La Gomera y por un él en una entrevista esta mañana en la cadena COPE decía que puso el freno a mano y es más fíjate aunque no hubiera puesto el freno a mano yo creo que hay un último responsable que hay un personal de carga de la naviera que sea que tiene que controlar que el vehículo esté bien estibado a mí me recuerda mucho las bodegas de este tipo de barcos que no lo he visto hasta ahora debería ser como las plataformas de los barcos de guerra donde se posa un helicóptero e inmediatamente hay unas cadenas y se engancha el helicóptero para precisamente evitar esto y sin embargo los coches que están al lado de la puerta van con el freno a mano y como mucho con un calzo este señor está convencido que había puesto el freno a mano él lo dijo esta mañana lo dijo de hecho dice que cuando llegó al puerto de los cristianos le estaban esperando varios directivos de la naviera le dieron un coche de sustitución y que van a asumir todos los gastos de este coche la marea al parecer estaba también como estaba el mar el personal de la naviera el que tenga capacidad de reacción y que sepa cómo te vas a encontrar el estado del mar en cuanto salves del puerto son imágenes que desde luego han corrido ya lo saben como la pólvora en las redes sociales en los últimos días en whatsapp en internet porque lógicamente es una situación que llama mucho y que nos ha llamado mucho la atención vamos a hablar de otro asunto un rescate en Tenerife de dos personas en concreto una mujer tuvo que ser asistida también evidentemente por las fuerzas y cuerpos de seguridad incluso por el servicio de emergencia que fue el encargado lo vemos Antonio de rescatarla del mar en una zona que además estaba hay que decirlo presentada por el mal estado que presentaba el mar muchos de estos incidentes que ocurren muchos por no decirte el 99 casi es imprudencia de la persona que sale efectivamente como con la alerta que había ubícanos primero Antonio en el sur de Tenerife con la alerta y luego hay otro también en la playa o en la costa de Ajuy en Fuerteventura también era otro sitio que estas imágenes se corresponden con la costa de Ajuy en Fuerteventura las cuevas concretamente y se advirtió por activo por pasiva por acción y por omisión de que no se hiciera ni hacer senderismo ni hacer salir a nadar en un sitio además que es peligroso ya de por sí pero bueno encima con una alerta de olas y con vientos de 70 km por hora ya no solamente pones en riesgo tu propia vida sino la del personal que va a rescatarte estamos hablando además de noche que hacer un rescate de noche es muy muy complicado es una joven de 23 años al parecer dentro del mar eran las 7 y media aproximadamente de la tarde según la información de la que disponemos después lógicamente se fue haciendo más tarde fue oscureciendo y las consecuencias son las que vemos estaba además con un joven de 25 años que sí pudo salir por sus propios medios y sus lesiones fueron de carácter leve y nos vamos a otro rescate también en este caso en la isla de Tenerife en un barranco en concreto Antonio sí aquí un tema de un senderismo hay mucha gente que sale a hacer senderismo muchas veces sin estar capacitado ya no te digo a nivel de equipamiento yo hago mucho senderismo los sábados y tendrías que ver cómo va la gente con unos tenis con unas mallas como parece que vamos de paseo en el auto cuando íbamos en el colegio no señores cuando estamos caminando por barrancos hay que ir plenamente equipado pero sobre todo lo que tenemos que ver es el parte del tiempo de cómo está yo estuve pendiente porque había una excursión en uno de los grupos que no pude ir y constantemente estaban colgando el parte meteorológico si te avisan de que va a haber un temporal de agua que se prevé o incluso de calor que puede ser una hora de calor o te da un golpe de calor y te quedas ahí se ha tratado de un hombre de 33 años ocurrió en la zona del tablero entre los municipios de Santa Cruz de Tenerife y el Médano tenemos entendido de hecho resultó herido con un traumatismo en el tórax de carácter moderado salvo complicaciones que pudieran presentarse después Antonio pues mucha precaución también y afortunadamente tenemos ahí unos equipos de emergencia que velan también por nuestra seguridad en este tipo de afortunadamente tenemos un buen equipo efectivamente el GES y ya cuando tenemos que ir al mar pues tenemos asalto marítimo y ya en extremis pues tenemos alzar del ejército de la aire bueno hemos tenido un pedazo de borrasca ya lo saben que en algunos lugares ha dejado pues bastante lluvia en otros un mar bastante revuelto y ese mar trae a la orilla muchísimas cosas en ocasiones también animales que en concreto este que vamos a ver estaba rodeado de ceba en particular Antonio es una tortuga y aparte bueno hay que ver en este caso es restos orgánicos del mar casos como este no hemos encontrado son algas son algas pero por el tema de cómo estaba el mar tan revuelto y bueno hay personal especializado en un centro en Tenerife que es la tabonilla que se encarga de curar de preparar a estos animales para devolverlos a su medio natural y en este caso te digo después de todo son algas naturales pero podríamos ver imágenes de tortugas con plásticos con anzuelos y es bastante triste lo que está ocurriendo pues ya ven ahí efectivamente esa bonita labor también esa recuperación de esa tortuga afortunadamente gracias a la labor humana que en muchas ocasiones lo vimos aquí también pues está y sirve para eso para buenas noticias como esta vamos a ampliar una información también que nos llega desde la isla de Tenerife se trata de un robo violento en una gasolinera del Médano exactamente nos lo cuenta nuestra compañera Casandra se calcula que los objetos robados podrían llegar a alcanzar un valor de 17.000 euros los presuntos autores del delito por cierto algunos de ellos menores entraron a la gasolinera de forma violenta y sustrajeron una caja fuerte en la que se encontraban entre otros objetos décimos de lotería y dinero en efectivo fue gracias a la colaboración ciudadana como los agentes lograron localizar no solo a los presuntos autores sino que también los objetos que utilizaron para cometer el robo como por ejemplo unos guantes una gafa e incluso un arma de fuego el caso ya está en disposición judicial y ha pasado también a la fiscalía de menores de Santa Cruz de Tenerife muchísimas gracias Casandra 17.000 euros entre ellos pues dinero en efectivo decimos de lotería el dinero en efectivo fueron los 6.000 euros pero a mí lo que más me preocupa es primero la presencia de menores con armas de fuego estamos hablando que no todo el mundo que es víctima de un atraco o te intimidan con un arma de fuego puedes determinar si es real o si es de fogueo simulada y luego efectivamente la violencia la violencia que llegaron en plena y además con un arma blanca y bueno hay que felicitar a la Guardia y seguir por la rapidez en desarticular a este grupo además el grupo violento que ya tengo cuando se emplean armas de fuego hay que tener muchísimo cuidado y muchísimo respeto Antonio tenemos en la retina todavía lo contábamos precisamente al principio del programa las imágenes de una rillada que se produjo hace 22 años en Santa Cruz de Tenerife seguro que la inmensa mayoría de ustedes las recuerdan porque hemos puesto algunas de esas imágenes las más impactantes a lo largo del programa en recordatorio también de toda la labor que desarrollaron precisamente los equipos de emergencia durante toda esa jornada donde fallecieron 8 personas miren los datos para que se hagan una idea todavía hoy 16 familias son realojadas de alquiler para evitar su desarraigo 159 casas resultaron afectadas y se dieron 1241 ayudas esto es una parte de las imágenes porque el resto las hemos resumido en este reportaje ayer se cumplieron 22 años de las inesperadas lluvias torrenciales que inundaron Santa Cruz de Tenerife el 31 de marzo de 2002 una fatídica fecha para la capital tinerfeña en la que la ciudad sufrió los estragos de una tromba de agua que dejó tras de sí 8 personas fallecidas y múltiples destrozos las grandes riadas que provocó la lluvia destrozaron más de 700 viviendas 400 locales y mil vehículos dañados un total de 159 familias tuvieron que ser realojadas tras sufrir uno de los peores episodios climatológicos que se recuerdan en Canarias los daños materiales provocados por la tormenta superaron los 100 millones de euros hasta 232 litros por metro cuadrado se registraron en 24 horas fruto de una tormenta inédita que cogió desprevenidos a miles de chicharreros que regresaban a sus hogares en un domingo de semana santa después de disfrutar de sus vacaciones Santa Cruz de Tenerife vivió una emergencia de proporciones catastróficas que supuso un antes y un después en la historia de la capital tinerfeña y que quedará grabado para siempre en la retina de los chicharreros 22 años después vamos a hablar con alguien que vivió todo esto en primera persona Elvira Martín buenas tardes a ver si nos escucha Elvira buenas tardes y gracias por atendernos vecina de Santa Cruz de Tenerife Elvira podría usted describirnos describirnos aquel día como lo recuerda que fue lo que ocurrió a qué hora comenzó todo aproximadamente qué lástima porque parece ser que falla la comunicación es un problema de hecho teníamos previsto una videollamada y ha sido la señal la que ha impedido que podamos hablar con Elvira reiteramos una vecina que vivió en primera persona precisamente las consecuencias de esta ríada Antonio en cualquier caso yo estoy viendo las imágenes yo estaba en el periódico en el periódico el día en aquel tiempo y me parece mentira al oveja y dice esto es imposible que haya sucedido en Santa Cruz pues sí sí sucedió además recuerdo perfectamente bajar ir al centro de Santa Cruz ir al centro de Santa Cruz y estaba completamente anegado de piedras pero piedras enormes bueno ahí vemos la zona del Mensei precisamente era por donde me estuve moviendo yo y era ese es que era impactante y luego ya al día siguiente cuando ya no había lluvia pero era ese lodosal ese barro ver las palas mecánicas en ese momento no había hume allí sino estaba el personal del batallón de ingenieros que aportó todo lo que pudo los militares el ayuntamiento con lo que tenía a mano gente que fue con sus propias palas mecánicas y retroexcavadoras para ayudar es que yo decía pero esto es imposible y hubo una imagen que me llamó podersemente la atención que no sé si la tienen los compañeros pero era aquel voluntario de protección civil que pierde la vida en un puente de la zona de Taco que el agua cubre el agua agua de Tiza y se lo lleva fue para mí la imagen que se me quedó grabada vaya este recordador también de nuestro programa precisamente por las ocho víctimas mortales de ese fatídico día Antonio Herrera muchísimas gracias por acompañarnos un placer como siempre una semana más pues vamos a hacer una brevísima pausa y después de la misma vamos a hablar también de otra familia que le está pasando realmente mal porque Pablo ha desaparecido en la isla de Tenerife desde hace ya un mes y no se tiene ninguna pista sobre su paradero lo están viendo en este momento en pantalla vamos a hablar en directo con su hermana será después de esta breve pausa hasta ahora tras las procesiones de Semana Santa vienen otras procesiones porque volvemos al trabajo y eso no sienta bien a todos yo lo paso fatal cuando vuelvo así que espero que no me pase mucha factura ahora como mejoramos la situación lo analizamos en unos minutos aquí en Conecta Canarias 7 y 23 minutos de la tarde nos vamos a ir hasta la isla de Tenerife estamos pendientes de la investigación del caso de Pablo Año un hombre de 34 años que desapareció a principios del mes de marzo esto es lo que decía su hermana en redes sociales hoy estoy preguntando por la desaparición de mi hermano resulta que es que es vacaciones el que está encargado de esto está de vacaciones y no hay nadie que sepa decirme nada porque es que no hay nadie es que no hay medios no hay nadie nadie se encarga del caso nadie o sea no lo buscan todo lo que se ha encontrado es porque lo he buscado yo vamos a conocer más sobre este caso con nuestra compañera Luz Martín adelante Luz un mes es el tiempo que lleva Pablo desaparecido lo comentábamos al principio del programa no se sabe nada de él y su familia está desesperada por eso su hermana Anaí lanzaba ese vídeo en redes sociales y ella está aquí con nosotros ahora mismo buenas tardes Anaí hola buenas tardes lo primero ¿cómo están todos? pues nerviosos sin dormir así estamos ¿qué saben hasta ahora Anaí? nada de ahí las críticas las quejas y demás no sabemos nada no ha habido no ha habido resultados de la investigación como tal porque es que no ha habido una investigación como tal reivindican además esa falta de medios sobre todo esta pasada semana la semana santa sí sí o sea la semana santa y yo lo siento pero es que es la verdad o sea llamé todos los días y el que estaba no sabía nada y el que se encargaba del caso está de vacaciones en ese vídeo que hemos visto en redes sociales comentabas que lo que sabes hasta ahora lo sabes por lo que has podido investigar tú por tus propios medios sí lo que se sabe básicamente es mi hermano salió el día 3 de mi casa salió con su mochilita y no se llevó ni ropa ni se llevó los medicamentos ni tenía ni un solo duro de dinero ni nada y yo lo que he investigado es he mirado sus cuentas porque tengo un poder notarial porque es menos válido o sea discapacitado el banco no ha no ha hecho movimientos bancarios no ha sacado las medicinas de la farmacia y no ha ido a ningún centro médico ni a urgencias ni a ningún lado aparte sabemos que no se ha movido desde el día 4 en ninguna guagua más o sea el día 4 se paró todo movimiento y todavía me dicen que es que no hay señales de que le haya pasado nada ¿qué es lo que piden ustedes dejan ahí? que se busque a mi hermano o sea quiero que busquen a mi hermano y buscar no es voy a mandar una patrullita a pasear por el monte no no buscar es buscar activamente es decir yo investigo y según las investigaciones busco a esa persona donde creo que puede estar y ya está una persona vulnerable una persona con un 66% de discapacidad que nunca se había ido tanto tiempo de casa no jamás en la vida nunca así que es muy vulnerable o sea es una enfermedad mental las enfermedades mentales no se valoran pero son importantes Anaí pues ¿qué te puedo decir? muchas gracias por atendernos ánimo, suerte cualquier cosa que necesites sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros ayudaremos en en lo que haga falta muchas gracias no sé si quieres apuntar algo más no, muchas gracias gracias a ti y compañeros pues lo que les decía seguiremos siempre muy pendientes de este caso pues para conocer siempre la última hora y esperemos que tengamos noticias lo antes posible del paradero de Pablo gracias Luz bueno pues seguiremos muy pendientes de este caso que además es un caso vulnerable porque tiene un 66% de discapacidad bueno ahí están viendo otra vez la imagen en sus pantallas Pablo Año 34 años de edad Iván si tienen alguna pista hemos estado queriendo mostrar esa imagen constantemente en el programa si tienen alguna pista lo ven por algún lugar pues lógicamente pueden ponerse en contacto con esos teléfonos precisamente que ven en ese cartel Elena sí desde luego porque la asociación SOS desaparecidos con la que también nos hemos puesto en contacto pues realizan una gran labor entonces cualquier detalle cualquier mínimo detalle de si han podido verlo o si creen que lo conocen y han visto a esa persona en algún lugar pues será de ayuda así que nada seguiremos muy pendientes como lo hemos estado de otros casos aquí de desapariciones en las islas cambiamos de tema radicalmente porque ha pasado la semana santa pero por desgracia no han parado esas infracciones de la seguridad vial relativas a la seguridad vial de hecho seguimos siendo un poco imprudentes un poco bastante estas son las imprudencias más comunes que nos hemos encontrado sobre todo en la carretera este temerario adelantamiento protagonizado recientemente por un motorista en la carretera de la aldea en Gran Canaria es solo un ejemplo de las peligrosas imprudencias de tráfico que se cometen al volante y arriesgan la seguridad vial la dirección general de tráfico informa que durante esta semana santa al menos 26 personas han perdido la vida en las carreteras españolas debido a accidentes de tráfico desde la propia DGT se hace hincapié en las campañas de prevención de accidentes para evitar desenlaces fatídicos por circular con el móvil al volante por querer girar donde no se debe o por adelantar peligrosamente por un carril prohibido todo ello con el fin de mejorar la seguridad vial de todos los conductores en las carreteras vamos a contactar de inmediato con Bernardo Hernández portavoz de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial señor Hernández buenas tardes buenas tardes un placer de nuevo tenerle con nosotros esta vez a través de videollamada pero si me gustaría Bernardo que nos comentase primero que se le pasa por la cabeza cuando usted que lleva tantos años dedicándose a esto ve que todavía se producen adelantamientos como el que acabamos de ver en la aldea en Gran Canaria de ese motorista poniendo en riesgo su vida y evidentemente la de los demás pues que desgraciadamente se cumplen las estadísticas es decir se sabe que suelen ser accidentes que se producen por una velocidad inadecuada o excesiva que se producen normalmente con personas que se salen de la vía y que se producen normalmente en conductores exquisitos motoristas pues van solos y además se les añade a esto una distracción es que vamos a ver cuando decimos que todos estos siniestros viales son no tienen por qué ocurrir porque son esperados de alguna manera pues es que el factor humano no se acopla a las circunstancias que debía y ocurren estas cifras 26 hasta ayer que todavía no se ha cerrado se cerrará dentro de unos minutos pueden haber más pero es que ya que haya un fallecido ya es demasiado es decir un fallecido suma no resta cuando se dicen es que hay 5 menos que el año pasado no no perdón hay 20 y pico más que el año pasado desde luego y Bernardo si hablamos en concreto de la semana santa de estos periodos vacacionales solemos ser más imprudentes o no tiene que ver vamos a ver en Canarias la cuestión es distinta porque las distancias no son grandes en península el problema está en que todo el mundo se desplaza en la misma fecha y todo el mundo sale a partir del viernes de la semana anterior y todo el mundo regresa este fin de semana y todo el mundo va además con los mismos destinos casi siempre a Andalucía a Valencia etc. entonces coincide mucho tráfico el que haya mucho tráfico también hace que por lo menos en vías principales no hayan muchos accidentes importantes ¿por qué? porque están colapsados la gente va despacio pero luego en el desplazamiento en vías convencionales cuando la gente parece que se apura al final es cuando se producen los problemas en Canarias tenemos esta semana una cifra realmente trágica pero pero ha sido en vías convencionales y además un montón de choques y atropellos en las vías urbanas vuelcos ha habido prácticamente de todo y hablaba con los bomberos y decían pero es que vamos y luego además se han hecho controles de alcoholemia en distintos municipios y han habido positivos por un tubo como se suele decir es decir que la gente bueno pues está de vacaciones al día siguiente no tiene que ir a trabajar y entonces lo que hace pues se toma alguna copa de más sale con el coche llega un cruce y no para choca con otro vuelca porque el vuelco siempre tiene antes una velocidad excesiva sí mire le voy a dar una cifra que me gustaría que valorase porque es real son datos de la Dirección General de Tráfico más de 800 personas al día siguen sin ponerse el cinturón de seguridad algo tan básico como eso y que tantas campañas se han hecho al respecto sí eso es de los controlados en la última campaña que se hizo se hizo una campaña de la DGT hace una semana y efectivamente muchísima gente no se pone el cinturón y el cinturón de seguridad empezó a venir de serie en los coches en el año 1965 en el 1975 ya se hizo en España obligatorio para los asientos delanteros y en 1992 para los traseros y todavía hay gente que no se lo pone que no se lo pone y la gente lo que no sabe es que al salir despedidos de un vehículo si no tiene cinturón y tienen una salida de vía lo más probable es que salga despedido y las posibilidades de morirse de matarse y morirse en esos primeros instantes son terribles y luego también lo de las sillitas infantiles todavía hay gente que lleva a los niños sin llevar la silla adecuada para su edad tamaño etcétera no te lo explica es decir hay demasiada imprudencia hay imprudencia como el otro día a mí estaba con otra persona y le preguntaron a un niño pequeñito que veían con una patineta en una calle en direcciones prohibidas ahí divirtiéndose con él y una persona le preguntó oye ¿tú cuántos años tienes? y el chiquillo dice nueve años hombre pero tú no sabes que eres muy pequeñito para llevar una patineta eléctrica y el chiquillo respondió a mí me la compró mi madre Bernardo con eso ya te lo digo todo ¿y qué podemos decir con respecto a las nuevas tecnologías? porque por ejemplo ahora no notamos casi que vamos a 120 kilómetros por hora esto puede ser un hándicap a la hora después de coger el coche porque bueno puede hacernos perder esa percepción de velocidad si realmente los coches han evolucionado muchísimo pero los que no hemos evolucionado son los conductores es decir el coche cada vez es más seguro da mejores flotaciones frena mejor se agarra más los neumáticos han evolucionado pero el conductor que se pone al volante no evoluciona no se adapta a las condiciones del tráfico básicamente y es el primer principio es decir una velocidad inadecuada una velocidad inadecuada quiere decir que no tiene por qué ser un exceso de velocidad pero quiere decir que no has adaptado tu conducción a la circunstancia del tráfico a circunstancias atmosféricas del suelo etcétera es decir que lo único que te piden oiga conduzca usted adaptándose a las circunstancias y no lo hacemos algunos por lo menos y entonces el resultado es fatal el 50% de los muertos en accidentes de tráfico mueren al primer instante en los primeros minutos luego depende de la actuación de los servicios de emergencia para que la recuperación o la llegada a un hospital se produzca en menos de una hora es lo que se llama la hora de oro que podemos salvar al 77% de las personas que no han muerto en el primer instante si hay una actuación adecuada de los bomberos con la descarcelación seguramente y después de los servicios sanitarios cada vez mejores para evacuar no solo por ambulancia sino también por helicóptero y puede salvarse mucha gente desgraciadamente algunos mueren en el trayecto y después en el hospital a los pocos días pero es lo único que se te pide oiga respeta usted las normas todos estos accidentes la gran mayoría son evitables por eso se llaman siniestros porque son evitables lo que no es evitable es un accidente pero el siniestro es absolutamente evitable por eso cuando vemos esta cifra decimos pero bueno la gente dice es que a mí no me va a pasar a mí no me va a pasar Bernardo sí dejo de pasar habrá notado usted que nos encanta tenerle queremos hacerle una última pregunta brevemente porque bueno hay quien dice que todavía hay que endurecer más si caben las sanciones vemos como efectivamente incluso la reducción del carnet por puntos es cada vez más pues eso tajante a la hora de quitar puntos al volante ¿cree usted que efectivamente pasa por ahí la solución también endurecer los castigos las penas por las infracciones al volante brevemente señor Medina Bernardo yo creo que no que realmente lo que se trata es de que haya formación y educación es decir que la gente juegue su papel y que sobre todo la familia se implique y si tú sabes que tienes una persona que bebe y que conduce no se lo permitas si sabes que tienes un hijo que no va a respetar las normas pues llámale la atención es decir que lo que yo llamo los pares se impliquen un poquito más y que sean también portavoces de seguridad vial porque las sanciones bueno pues en fin sí tienen su incidencia pero hay gente que le quitan seis puntos y a la semana siguiente le quitan otros seis y luego conducen sin puntos y vuelven a conducir borrachos es decir que sí formación y educación y siempre vamos a tener en cuenta que va a haber como mínimo entre un 3 y un 10% de personas pero no es que no solo respeten las normas no respeten las normas de tráfico no respeten a la familia no respetan a la mujer no respetan a los hijos no se respetan a ellos mismos entonces bueno Bernardo Hernández seguimos luchando pues sí seguimos en la lucha y nada de nuevo gracias por su labor y por su gran divulgación muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar ahí porque en definitiva aquí sumamos todo sumamos todo para restar que es lo importante Bernardo Hernández toda una inmenencia muchísimas gracias Elena ¿tú tienes depresión posvacacional? bueno un poquito somnolienta estoy hoy y yo también hemos dormido más de la cuenta creo yo más sí depende del día existe la depresión posvacacional no solamente en las vacaciones de verano también en las de Semana Santa esta mañana ya lo hablamos Elena y yo y parece ser que nos costaba un poquito incorporarnos después de esos cuatro días tan largos que habíamos tenido desde el comienzo de esta temporada de Conecta Canarias que bien nos han venido a mí muy bien desde luego a poco me saben alguno más me hubiera venido muy bien y a usted y usted ¿cómo lleva esto de incorporarse al trabajo después de estos pocos días de vacaciones? ¿Cómo afrontas la vuelta a la rutina después de la Semana Santa? Bien yo lo paso fatal cuando vuelvo así que espero que no me pase mucha factura ahora la vuelta después de una semana al trabajo siempre es complicada sí por supuesto la verdad que sobre todo cuando vienes de temporadas largas de vacaciones que cuesta más hacer el cuerpo y volver a empezar a trabajar pues la verdad que bastante cansada yo no quería volver estuve a punto de no ir pero al final sí me motivé y vine ha costado un poco coger el ritmo pero bien después de estos días genial pues la verdad que se ha hecho un poquito dura la mañana pero poco a poco ya con dos cafés he ido afrontando la mañana un poquito mejor las sábanas se le pegan a uno ¿verdad? bastante todos los días te tienes que levantar hablamos ya con a Serena Ramos que es psicóloga muy buenas tardes muy buenas tardes bueno eso que hemos hablado y que hemos escuchado en la encuesta de que nos cuesta volver a la rutina después de esos días de vacaciones ¿qué es lo que nos pasa? ¿existe ese concepto de síndrome post vacacional en psicología? sí, existe básicamente se definiría como técnicamente perder reforzadores es decir cuando estamos de vacaciones tenemos un montón de cosas agradables que perdemos de repente en la vuelta a la rutina técnicamente es eso pérdida de cosas que nos gustan de un golpe a Serena entendemos que existen algún tipo de recomendaciones porque es cierto que en esto de la depresión post vacacional hay quien empieza a sentirla incluso antes de llegar el lunes si ya le entra el domingo por la tarde a eso de las 5 o las 6 esa morriña podríamos decir de incorporarse al trabajo adelantamos incluso los acontecimientos a veces sí eso forma parte de la naturaleza humana que nos adelantamos a lo que va a suceder y además solemos para protegernos imaginar lo peor de todas maneras parte de este dolor se nos suaviza mucho si regresamos a casa un poquito antes para recuperar rutinas parte de lo que es bastante difícil es regresar de golpe y volver a encontrarse de golpe con nuestras rutinas con la hora a la que nos despertamos con las prisas entonces volver un par de días antes suaviza esta cuestión claro y de hecho escuchábamos en la encuesta a varias personas diciendo uy es que nos ha costado levantarnos esta mañana madrugar de nuevo esos reforzadores que decías ya los hemos perdido que recomendaciones nos das y a todos los que están desde casa pues para que no nos cueste tanto diríamos que siempre tenemos que pensar como en pequeños pasos los pequeños pasos hacen que los cambios no sean mucho más llevaderos entonces por ejemplo como nos tenemos que levantar a las imagínate siete de la mañana si el día anterior nos hemos despertado a las siete y cuarenta y cinco y el día anterior a las ocho y media vamos a ir ayudando a que el cambio sea progresivo eso de un lado del otro el poder los primeros días incluir cosas que nos gusten en nuestra rutina no quitarnos todo lo que nos guste de un golpe sino pues poder prepararnos un plato especialmente rico darnos un automasaje pequeñas cosas que nos ayuden a suavizar este cambio y este malestar que aparece de repente sobre todo obviamente cuando nuestras condiciones laborales no son las más fáciles ni tenemos el mejor ambiente eso obviamente lo hace más duro y más tenemos que cuidarnos Aserina acabamos de volver de la publicidad fuimos de hecho a por un café y pudimos comprobar como a las siete de la tarde más de las siete de la tarde efectivamente ya luce el sol ese cambio de horas se traduce efectivamente en que la gente pierda un poco la orientación en ese jet lag que se suele llamar pero en este caso en lo que a la hora se refiere ubicarse en el día a día usted qué impresión tiene sobre este tema también después de estas vacaciones claro pues yo que no soy partidaria de los cambios de hora porque me parece que desregulan a las personas que somos animales somos animales humanos y no estoy de acuerdo con estos cambios lo que entiendo es que es totalmente normal que al principio volver a tener más luz nos desoriente y además nos ayude a salirnos de las rutinas que en cierto sentido cuando nos lo podemos permitir es muy recomendable que podamos tener espacios para improvisar que podamos tener espacios para enlentecer la vida estamos viendo que parte del malestar social y de los trastornos psicológicos tienen que ver con que la vida se ha vuelto muy rápida muy acelerada entonces oye que tengamos más sol nos permite tomarnos las cosas con más calma porque tenemos una tarde más larga y ya sabemos que luego en España no somos muy buenos en dormir muchas horas entonces pues de repente llegamos a casa un poquito más tarde pero hemos hecho conexiones sociales que son parte de lo que genera una salud psicológica Acerina curioso o no hoy es el día de la diversión en el trabajo queremos que te quedes un momentito escuchando una encuesta que hemos preparado porque hemos salido a la calle a preguntarles a los canarios si ellos se divierten en su puesto de trabajo y esto es lo que nos han respondido Para celebrar el día de la diversión en el trabajo nosotros salimos a la calle para preguntarle a la gente si disfruta si se lo pasa bien si se divierte en el trabajo acompáñennos y vamos a ver con qué respuestas nos sorprenden Señora usted piensa que uno se lo puede pasar bien en el trabajo puede divertirse No divertirse no tener momentos de broma y de risa si te gusta lo que haces yo soy peluquera canina y trabajo con animales tengo la suerte de ir con mi mascota al trabajo nos ponemos la chaqueta y seguimos trabajando porque a nosotros ni la lluvia nos frena nos encanta nuestro trabajo nos divertimos muchísimo ¿verdad Pablo? claro que sí ¿Usted cree que uno es capaz de pasárselo bien en el trabajo? Si lo hace con gusto sí como yo por ejemplo en mi casa ¿se divierte usted trabajando en su casa? Haciendo cosas para los demás me encanta ¿Usted se divierte cuando trabaja? Muchísimo ¿Le puedo preguntar a qué se dedica? Cocina ¿Y le gusta? Me encanta ¿Tú crees que uno se puede divertir en el trabajo? Debería divertirse no en el trabajo pasamos muchas horas Caballero ¿Usted piensa que uno se puede divertir en el trabajo? Pregúntale a los futbolistas para que vea Ellos sí se lo pasan bien ¿verdad? Vamos Ya quisiéramos su sueldo Claro Hombre ¿Y tener que lidiar con los jefes? ¿Cómo va ese tema? ¿Cuál es la clave para que uno pueda disfrutar de su trabajo? No sé No sé cuál es la clave pero es eso disfrutarlo o sea llegar con la mejor energía y terminar el día muy bien Pues nos quedamos con ese consejo Bueno Pablo mira mucha diversión pero nos quedan tres vídeos cuatro reportajes y ocho directos para esta tarde así que mejor nos vamos yendo a trabajar Ocho directos decía Mario bueno afortunadamente no han sido tantos A Serena en base a lo que acabamos de escuchar ¿La gente sabe divertirse por lo general en el trabajo? Yo creo que cuando hay equipos y los equipos funcionan no es que lo crean los estudios nos muestran que cuando los equipos funcionan el placer aumenta muchísimo en el trabajo el sentimiento de logro y también el hacer cosas significativas obviamente pensar que estamos contribuyendo socialmente pensar que lo que hacemos tiene un impacto positivo forma parte de ver el trabajo como un espacio de gozo de autorrealización A Serena Ramos muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Conecta Canarias Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes Gracias Esperamos que la próxima vez pueda acompañarnos también en el plató de Elena que nos encanta La verdad que sí Bueno y me ha quedado claro que hay que divertirse en el trabajo Nosotros nos divertimos Pues sí yo creo que sí en parte sí Ahora mismo lo que más me preocupa a esta hora de la tarde es ¿Qué me pongo mañana Elena? ¿Tú sabes lo que te vas a poner mañana? Pues la verdad que no porque no sé cómo va a ser el tiempo cómo ha ido cambiando tanto no sé qué nos va a deparar ¿Qué nos deparará el tiempo? ¿Qué nos deparará? Bueno yo me divierto o intento divertirme Y con nosotros más Hombre con ustedes más por supuesto y eso que venimos hoy estaba viendo yo ese reportaje No venimos un poco de las vacaciones Ahí bueno puentito largo que esto tampoco han sido vacaciones pero por cierto que yo las he pasado por el norte de la península y si aquí se han quejado de frío les puedo asegurar les puedo asegurar que más que están pasando por allí Por cierto que enseguida vamos a ver unas imágenes precisamente de esas nevadas incluso que hemos tenido en algunas partes del país Pero de momento lo que toca es abrir el armario y ver la ropa que nos tenemos que poner mañana En primer lugar en cuanto al abrigo cuánto nos tenemos que abrigar mañana no será un día que nos tengamos que abrigar especialmente 24-26 grados es decir valores muy similares a los de hoy por lo tanto de momento mañana sin calor sí que hablaremos de calor a partir del viernes pero de momento mañana un día muy agradable Esto en cuanto a las temperaturas el paraguas yo diría que cerrado mañana la verdad Que nos da una tregua el paraguas Sí, mira justo cuando acabaron las vacaciones justo tenemos esa tregua del paraguas que también la gente dice vaya mala suerte hombre que hemos tenido que tener ahí el paraguas a mano durante toda la semana y ahora lo podemos cerrar Bueno hemos puesto 0,2 litros por metro cuadrado es decir es el mínimo de la escala y esto ¿por qué? Fundamentalmente porque mañana pueden caer cuatro gotas y serán cuatro gotas no más en puntos de Tenerife y de Gran Canaria en el resto del archipiélago mañana no lloverá y lo que caiga insisto son esas cuatro que dejan el coche maravilloso básicamente No tenemos mucha calima así que yo creo que no nos lo va a manchar especialmente pero en cualquier caso sí la gotita el día que no hay que lavar el coche Y en cuanto al viento mañana es el último día sin viento mañana sí que será un buen día para ir a la playa en el sentido que todavía mañana aproximadamente hasta las 7-8 de la tarde no tendremos viento las rachas estarán por debajo de los 40 kilómetros por hora Así que es verdad Sí, no, no esto es muy poquito para lo que es habitual sí que es cierto que a partir de pasado mañana entonces sí que notaremos ya más rachas de viento Y hoy lo comentaban hace unos minutos que hemos salido a por el café y todavía ¿qué teníamos? Uy, qué bueno Adrián, no me lo creía El cambio de horario Entré, vine del exterior del plató y le dije Elena, es de día Es de día ¿En serio? Es de día Y quieren ver como todavía en estos momentos es de día pues ahí estamos viendo esta imagen en directo Por favor, qué bonita Qué maravilla desde Arucas Hoy concretamente por ejemplo en Gran Canaria se pone el sol a las 8 y 20 en La Palma será a las 8 y media y en Lanzarote donde antes se pone concretamente será a las 8 y 13 es decir yo la tengo y 49 en mi reloj por lo tanto en unos 20 minutitos empezará a caer el sol en Canarias pero bueno la imagen es espectacular es una imagen que periódicamente vamos a ir sacando aquí en Conecta Canarias ahora que esta recta final nos coincide pues con este atardecer Esta la basílica de Arucas es espectacular está espectacular la verdad que es una imagen preciosa que nos están en directo nuestros compañeros aquí en Conecta Canarias bueno más imágenes sí porque vemos ahora a Arucas en Gran Canaria pero nos traes otro tipo de imágenes como siempre que no nos vamos muy lejos pero nos quedamos en el territorio nacional es que cambia bastante yo les decía al principio si aquí se han quejeado de frío esta Semana Santa lo que ha pasado en la península bueno a mí no me ha nevado desgraciadamente que me encanta a mí me encanta la nieve eso ya me conocerán pero fíjense por ejemplo lo que sucedía ayer domingo de Pascua en Burgos ahí lo estamos viendo hombre que la gente dirá en su casa Burgos es un sitio frío bueno sí es un sitio frío pero estamos a 31 de marzo madre mía es una nevada considerable la que teníamos ayer en esta parte del país en Burgos siempre hace frío siempre hace frío siempre se dice que hace frío te digo una broma yo lo llamo Hamburgos Hamburgos yo durante mucho tiempo vivía en el norte de Madrid y pasaba mucho por la carretera de Burgos parábamos ahí en un local y siempre hacía un frío pero aunque fueses en agosto yo iba a ser otro peor yo iba a ser otro peor digo con este clima es la mejor forma de conservar hombre pues sí el queso de Burgos y además queda madre mía madre mía madre mía y la morcilla tú ves pudo ser peor todavía pero ni se la preparó esa vino volando esa vino así que sí a ver si te da para un chiste la siguiente la nieve por ejemplo que tenemos en algunas carreteras del país y ya casi casi nos vamos despidiendo pero es que fíjense por ejemplo lo que está pasando en puntos de Ávila y estos días que hemos podido descansar ¿a ustedes les han llevado el desayuno a la cama chicos? no yo no he tenido esa suerte bueno pues hay gente que sí y concretamente tenemos hoy nuestro último protagonista que es un caballo que se despierta y automáticamente dice voy a comer un poquito mira que bien me pilla que maravilla ¿no? que fantástico oye es el mejor que vive ¿no? este vive de maravilla y además acostado bueno nosotros a lo mejor nos ahogamos un poco me lo aplico para mañana Adrián gracias pero así acostado Adrián Cordero de nuevo muchas gracias compañero a ustedes y feliz resto del lunes porque mañana nos volvemos a ver aquí en Conecta Canarias que tengan una buenísima tarde hasta mañana 5 y media en Televisión Canarias les esperemos adiós chau chau Gracias por ver el video.